Un video tuyo, 24 horas solo viviendo con el ojo izquierdo Pero no sé si habría una manera de yo mostrar como que te han hecho mierda Supongo que si, ¿no? Una cámara busca el desenfoque tal cual Para que se hagan una idea de cómo veo con el ojo izquierdo Para que vean la dificultad, si no es como andar con un parche en el ojo y ya está, ¿no? No, pero con tus lentes creo que según el aumento que tengas Puedes mostrar más o menos cuánto tienes de visión mala ¿Eh? Sí, con los lentes se ve el zoom y esas cosas Uy, ¿no nos quieren mandar partida en otro parque? Ayer pasaba lo mismo, pero en Europa Puedo pasar una cuenta por si quieres comp, dice, no, pero igual de chill, ¿no? Prefiero subir de nivel esta cuenta y así ya poder rankear en el futuro Ya te... ¿Cómo se llama? ¿Sería bustear? Bueno, ya te carreo Para oro Para oro nomás, porque no llego a más ¿Cuál es tu máximo rango? Ascendente Ah, bueno Bueno, es bastante Para, no sé si me robaron seis Bueno, voy en dosis chamber Es que como no piquean, digo, capaz quieren que... Soy, pero bien ¿Qué pasó? Es que el que dijo el que insta piqué es gay, así que yo insta piqué ¿Qué? A ver, ¿quieres ver mi kill yo o mi chamber? Elige tú Chamber, chamber, chamber Tengo curiosidad, nunca te he visto jugar chamber ¿Cómo que no? Sí, mi main ¿Sí? Pensé que era Sage No, Sage lo sacó porque, bueno, un tiempo lo nerfearon al chamber Y ya no lo quise sacar Ah, ¿sabes a cuál es una nueva actualización donde regna Nihon y quién más? Las bufearon un chingo y ahora son una locura Deberías probar a Nihon ¿A Nihon? Ya puedes correr y disparar y no va a afectar ¿En serio? La del pelo azul No puede ser Es que yo, de hecho, quieto, nada más ya no doy O sea, como moviendo me voy a dar Yo he parado y el mío he parado, no le doy, imagínate, si los dos nos movemos Lo importante es tener fe Mira, la cosa es seguridad Aunque salgas corriendo y disparando Con que tú tengas determinación de darle en la cabeza, le vas a dar en la cabeza ¿En serio? Con fe Uy, nos mataron de nuevo, ¿vale? Con fe Siete minutos Uy, sale podcast Dios mío Bueno Bufearon a Yoru ¿Cuál será Yoru? Ah, Yoru es el que... El llama podcast Ah, para, el Yoru era go Me acuerdo que me gustó el personaje Empecé a buscar como tutoriales de cómo jugarlo Pero está bien difícil O sea, es tener tus lineups Tepearte justo, no sé, es una vaina Puede ser como que fakes Pam, pana, pam, 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 pam A ver, ahora sí, clove, vamos Tú eres Yorkus ¿Quién es Yorkus? Ahora es un tryhard de malo Eh, no, no, Orcus Ah, sí, Orcus es un tryhard Y entonces, Ari que es Yorkus Ah, ya Cha, diablo No, bueno, no sabía ¿Qué tal? Pregúntale sobre su tic... Ah, este... No, ¿qué? ¿Cómo así? Oye, Mitya, he visto que tienes una doble en TikTok O sea, que te sube como que trend y así Ah, sí, tengo problemas con ella El otro día le envió un DM Y me mandó para la mierda Porque yo le reclamé de que me copiaba contenido Y hasta me copió la forma del pelo Sí, hasta la cara se copió la genética directamente Sí, no, es que está usando un filtro En serio, eso debería ser denunciable Opino yo Sí Pero igual quiero ver si hago las fases con ella Y hacemos un tren juntas Uy, ¿te imaginas? Sería muy raro Sería muy raro Lo hace con ella Uy, la ella está poderosa, gente Y el otro día, por ejemplo, si ves un video mío Pateando una abuela en la calle No soy yo Es que la ella está ahora Peligrosa Está fuerte, está fuerte Está fuerte, la ella Tengo miedo ya Así que, gente Si me ven vendiendo droga Grabado en un video Sale mi cara, mi bumi Voy a alquilar Recuerde que la ella está Un segundo, un segundo Ok Recuerde que la ella está, pero Tengo miedo ¿Ah? Mano, ofrécele pavo y no Ofrécele de frente Mano, también saca tu doble haciendo tren Ok, no Tu doble haciendo tren No, mi doble Yo ya lo hago, yo de hecho Pasa que ustedes no me dan cuenta De hecho, yo tengo un elefante De hecho, el men este Que está así Con eso de conejito Soy yo ¿Te imaginas? Ya sabíamos, dice ¿Cómo que ya sabían? Enfermos, si no soy yo Oh, está hablando muy bajito esto, ¿no? Vamos a subirlo un poquito más A ver Ahí va Lo admitió Lo admitió Gente, ustedes tienen un problema ¿Cómo voy a ser yo Esa persona Si yo soy una persona Varona? ¿Cómo me voy? Es que ahora aquí Ya fue Si me matan, ya fue Clip, clip Carajo, clip Soy bien macha No hay nadie ¿Por qué? Puta, se fueron Ah, por las pajas Puta madre El otro día te vi En naranjal Eso también es IA Sí, ahí también Existen hologramas Yo no estuve nunca Oh, el otro día también Me vi Digo, me vi Un mensaje donde A ver, para Concha ¿Qué? ¿Quién me mató? Estaba atrás mío, ¿no? El otro día me vi un mensaje Diciendo Mano Este es bien Puta, no sé en qué Afuera de no sé qué universidad No sé O no sé qué Cafetería de la universidad No sé cuál No sabía que irías por acá ¿Qué hacías ahí? O sea, ni siquiera me preguntó Si era yo Directamente me dijo Eras tú Mano, me pidían Y salí, weón Aparte encima Universidad ¿Por qué voy a ir yo? O afuera Ya esté pasando por ahí ¿Por qué voy a ir? Está jugando solo Sí, no sé Mi que se mutió Me vas a acordar Recuerdos de Bellum Recuerdos de Bellum No, ¿cuál fue? Hola Ahí está Hola, mi tía En vez de Baldo Parecía Rust Mami, no viene nadie Concha Pásalo No, no No puedes ir comiendo Headshot desde ahí Muerte, muerte Me lo agarro yo Tu arma Mira, voy a quedarme así Para que no pueda retocer Cuando vea su Headshot Su balda Su balda Hay tres balas Dale, dale una Último jugador Es que estaba molesto Estaba molesto Estaba molesto Y cuando lo ha dado Hay que hacer Cuando me molesto Pasa así Puto No puedo sacar Operator, gente Miren, mi Odin Ni modo Mano, reporten Por favor Reporten A todo el team Para Paga patomitia Bueno, ni modo Hay que asegurarnos De que Nadie tenga chips Ah, no puedo subir ya ¿No? Han cortado este mapa Gente, no se me doy cuenta Oye, en que momento Mejoraste tanto Hiciste alto flick Eh, son cositas de Con solo un ojo todavía ¿Cómo es? Es que Es que lo que pasa Es que te digo Que soy medio tuerto Entonces este ojo Lo estoy perfeccionando Saqué el shag Ah, ok, ok ¿Hay alguien allá? No No me son valia Porque quiero usar la bala Quiero usar mi Odin Ahorita van a matar una bala Y no voy a usarla Ven, ven, ven Bebe Bebe, bebe Bueno, espero matar a alguien Porque tengo cero A menos que no me mate Porque tengo cero de dinero Cero dinero Cero aim Cero armas No, no mate nada Bueno, no importa Uy, una sheriff Una sheriff Acá hay una guardia Uy, una pantom Lo llevaría Porque ya tengo Odin Obviamente todos saben Que mejor Gente, por fin lo tengo En el idioma que me gusta ¿En japonés? Mi tía, mi tía No Lo tengo en latino Lo pasa que tú Lo tuve en español España durante tres meses Creo Ah, sí Tú lo tienes en japonés seguro No, no, sí lo tengo en español Pero lo tengo en español Es que... Es que... ¿Cómo es? Uy, no Viene gente Viene gente Viene gente Viene gente Y ahora sí ¿Dónde? 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 ¡Uy! Lo veo, veo Te cubro ¿Cómo pasó tan rápido? Ah, pues no No pude Bueno, ni modo Baje a uno Oye, pero alguien Pero ¿Cómo se te peono, gente? O sea, yo vi a alguien No mames Yo creo que es el ping Quiero pensar que es el ping No hay manera que yo sea tan malo Uy, lo van a armar un cuchillo No, lo tiene para armar un cuchillo Ay, yo sí lo vi cuchillo, men Yo sí hubiera aprovechado Ay, ¿verdad que puedo poner humos post-smoke? ¿Cómo así? Post-muerte puedo poner humos Y se me olvida el pedo Ah, ¿en serio? ¿What? Sí Mi tía, mi tía, mi tía ¿Nunca has usado a Chloe? No, yo recién Con suerte saco Che, ¿cómo es? Chamber Y que bien fácil de usar también ¿Y me ibas a preguntar? Mi tía, tú Tú este O sea, yo me acuerdo que Cuando nos juntamos ¿Te acuerdas que fuimos al zoológico en Madrid? Sí, sí, me acuerdo Y tú tenías tus lentes De hecho, hay un clip donde yo me pongo tus lentes y se me vea como huevón Sí, 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 me acuerdo de ese clip No lo niegas No, no No, me acuerdo del clip No significa que te vieras mal Te vías bien De hecho, creo que en el clip mencione que te vías bien No Uy, lo senté Ah, mierda O sea, el primer paso es aceptarlo No, no puede ser ¿Pero no eran dos? Bueno, no importa La pregunta era O sea, la pregunta no era ya si me veía huevón o no Sino ¿Cuánto de medida tenías tú? Que ya no me acuerdo Ah Eh Tengo de un lado astigmatismo Y del otro lado miopía Eh Miopía de 1 Y astigmatismo de 0,75 Ah, bueno Es verdad No es tanto No, no, no De hecho, no es nada Oh, a la verga ¿Qué pasó, gente? No puedo sacar niña ¿Tú cuánto tenías? Porque yo me acuerdo que no veía tan mal con tus lentes O sea, algo veía con tus lentes O sea, yo tengo Al menos el ojo izquierdo Tenía como en Antes lo tenía como en casi 5 Yo es que estoy acostumbrado a Mi hermano es Es miope de 10, güey Entonces es ¡A la verga! ¿Cuál es el máximo? ¿Hay un máximo? ¿De 10? Sí, lleguera Ah, bueno, sí, ¿no? De respeto No, de verdad Es el máximo De hecho Ahí hay otro Justo donde estás viendo Por aquí al fondito Como al fondo a la derecha ¡No! Eh ¿Qué pasó? ¿Volvió? ¿Volvió? Ahí está, volvió, gente Ah, ¿te fuiste? No, es que se me cayó Ah, la verga Mi compañía Ah, ok No, sí Sí me pasa A ustedes No No se les cayó Humillado No, pues está Está mal la conexión Yo creo que son los servidores de Valora Vamos a perder Sí, me pasó una vez 5 a 1 Vamos a perder Todo mal Sí, se puede Me estás cargando Me estás cargando F5 Volverá Oye, ¿cómo así? Ah, de verdad Voy a la verga ¿Cómo puedo creerlo? Voy bien de kills Dame chocolate Se podría decir Que es tu culpa, ¿no? Si perdemos Se le subía de una Tranquilo Puede ser No, mames No le digo ¿Cómo se mueve tanto la vandal? Antes no era así Mis tiempos ¡Mames! Me sentaron una valla De nuevo 120 y 74 Dios mío Me fue Alguien me dimití Oh, la verdad No me le dieron No, es muy buena Uy, la 6 La 6 Está Está poderosa Ah, pues Lleva 6 kills No más Ojo Ah, pensé que estaba No, no puede ser No, se quieren rendir Es que es un 1 o 6 Nos van a terminar humillando No puede ser Vale, vale Lo daré todo Y ahora ¿Cómo así hago acá? ¿Qué? Es que yo creo que va a ser Ve esta vez De último Si se muere El bridge Me agarro la odia Vamos, vamos Mi día Mi día Mi día ¿Alguna serie? ¿Algún anime? ¿Algún anime? ¿Qué me puedes recomendar? Uy La verdad no ¿Tú tienes uno? Yo casi me veo El que estabas viendo en Twitch El de las flores esas El No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ah, el voiceover ¿En serio? ¿De qué? ¿Qué tengo? ¡No! Un año Dura el stun Ay, ay, ay No Tengo lag Tengo lag Sí, tenemos Tenemos lag ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el tuyo? Era voiceoverflowers Es bien chévere Es la clásica Igual es el típico glitché Que la chica tímida y pobre Se enamora del chico con plata Y su mamá no quiere que se funda Porque es una pobretona ¿Y por qué te gusta tanto? O sea O sea O sea Fue un reto de subs Que todo el conflicto Fue un reto Sí, yo veo a Rambo Ok Yo la verdad no te tengo ninguno Porque hace rato no veo nada Estaba pensando en que Nada más te puedo decir Que series no ver Porque una vez traté de ver una Que se llamaba como La paradoja del asesino Es una mierda No la veas ¿Pero malo? No la veas O sea, malo de... Malo, malo bro Malo de que el guión beneficie siempre al protagonista de las maneras más absurdas y estúpidas posibles Así de malo Yo una vez me acuerdo que Estaba en Netflix Y digo ¿Qué veo, no? No sé qué hacer Y este... ¿Cómo es? Había una película que se llamaba Creo Esperanza O algo así Y era de un señor Un papá con su hijita Y digo Mames Es como En busca de la felicidad Voy a ver Fue la peor edición que tomé En mi vida Ni siquiera voy a tocar De qué es Pero si quieren búsquela Se llama creo Esperanza Y te deja con el peor sabor de boca del mundo O sea, todo mal Esa película Me sentí mal tres días Después de ver eso Pero porque es triste Es demasiado triste Ah, no A los achicos Es... No, no, no Es que ya ni siquiera es triste Como acá Ya está hasta traumante Es muy cruda Es muy cruda Es la real este... Balazo de agua fría Es el Icebacker Charlotte Hecho serie Y lo pueden descargar de aquí Ah, me imagino Serán una esponza No Nos mintió Oye, ¿tú de cuándo descubriste Que eras ciego? ¿Dari? No, de chiquito De hecho Este... ¿Naciste así? No sé Desde que me acuerdo Soy así O sea, yo me acuerdo Que jugaba así con mi ojo A decir A ver Vamos a ver Si puedo copiar de la pizarra Como el ojo izquierdo Ya saben mi challenge El ojo izquierdo challenge Pasó uno Pasó uno Pasó uno El ojo izquierdo challenge A ver si puedo leer Como el ojo izquierdo No, este no puedo A ver Desde la silla de adelante Ah, tampoco Mames Si me pego a la prizarra Bueno, ahí sí No mames Me mataron Se fueron A mí me pasó que gradualmente No, no Ahí están Ahí están Donde estabas mirando antes Mira dónde antes Mira dónde... Ahí Buena Luego hay otro en rampas Ya ni sabes leer V Ahí va Ahí va a pasar El cabrón La acecha está ahí Está acá Está acá En rampita Se habrá ido Creo ya Yo que ya me hubiera ido Puede ser Que se vaya por Sí, se fue No solo se fue Ya plantó Vámonos Vámonos, papu No llegó hasta allá Valodeidad Valoceta Dos tipos de personas Es que te nerfiaron Porque si nacías Con los dos ojos chidos Eras imparable No Te imaginas No Tengo solo 10 balas Lo daré todo Eras el real pro de Minecraft Ahí están Me sobraron dos Vamos Vamos Me vienes la trama Vamos Me quedé sin balas Ya no sirve, ¿no? Yo empecé a hacer ciega Como desde los 15 años ¿Hacer ciega? Tienes 0.5 ¿Cuál ciega? Bueno, pero si voy perdiendo La vista Con la izquierda Cada vez veo peor Pero tú consideras Que fue por culpa De la computadora Como dicen los padres No, pues sí puede pasar Genualmente así puede Llegar a afectar La luz azul O sea, pero me refiero Porque Bueno, en realidad Antes más ya Porque antes Había menos filtros Las pantallas Se eran más hechas mierda Yo me acuerdo Que para mi Para mi computadora Tenía que comprar Un filtro aparte Que era una cosita Que se ponía Enfrente de la pantalla Ahora ya no No, Ariel tiene su anti-reflex Pasaron, pasaron Cuidado, cuidado Esa, 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 esa Que pasó No pasó Ay, la puta madre No mames Parece que te maté Yo ¿Qué? Estaba bien arriba ¿No habían 50 Ustedes arriba? No, no la vi La verdad No mames Confié No lo viste No No lo vi Es que yo estaba Centrado en Adelante Última ronda De esta No, sí, bueno Porque Es la clásica Que los padres Te dicen Mames O Me duele Me duele Bueno, si te duele la cabeza La verdad que sí puede ser Por la computadora Pero ya si te dice Me duele la barriga Y la computadora Pues está todo el día ahí Pero mamá No, no sé Tiene que ver Bueno, si me duele El dedo Chiquito del pie Eso es para andar En la computadora Bueno, esa es la A ti también te pasaba Sí, sí, obviamente Todo era golpear La computadora La mamá clase El mamá clase Pasan, pasan, pasan Que han puesto humo O ese es humo tuyo Yo Es Es humo mío, papá ¿Estás disparando Porque hay alguien? O porque Ah, vale No, por disparar Ok, ok, ok ¿Fue sarcasmo? O de ver No, no Es neta Es neta Ah, vale, vale Era neta Era real No, no era sarcasmo Ah, qué salado No puede ser ese timing Un segundo Bueno, ahí uno mide Ahí uno va a estar No, dije nada Nice Más cagado el timing ¿Cómo voy? Bueno, al menos voy por encima Trae mi que viene el doble de ping No mames A ver Si traigo ping En mi defensa Bueno, si por eso 120 Buena ulti Tranquil, gente Hemos ganado 3-9 encima Esa es la maldición No sé quién lo inventó Pero Eso fue en un equipo de esports Donde un equipo Siempre Cada vez que quedaban 3-9 Remontaban ¿En serio? Tú eres este Tú has sido caster oficial De Valverand, ¿verdad? No, no caster oficial Pero sí co-streamer oficial De que básicamente Me pongo a ver el partido En vivo De manera oficial ¿Pero tú no fuiste así Con Vicky? ¿Estabas allá? Sí, pero eso es co-stream No lo casteas como tal Nomás como que lo ves Y dices Ah, mira Qué loco Están haciendo esto Y lo otro Ah, mira God Así es Yo voy Y cualquier cosa Sería God Exacto Cuidado, cuidado Me muero Planta, planta, planta Planta God God Qué loco O sea, qué normal No, momes Hay uno ahí Pero defiéndeme Cuando planto Perdón Mala mía Lo peor es que lo escuché Pero no te puedo defender Porque no estaba en ese style Que estoy bien Pensé que le iba a meter el cuchillo Yo tengo soy dash Y tengo eso Voy a cuchillar de bueno De hecho Yo sí fui caster oficial De Valver No sé si te conté Sí, le voy a contar otra vez La historia, viste ¿Sí? Sí, cuando conté No, que fue un estúpido Porque así con Anthony Un mundial No sé ni qué era De hecho de Valver La gente La sinfonía de la muerte ¿De Valver? Sí, sí, sí De Valver O sea, yo no tenía ni idea Del juego Y para Trovo En ese entonces Que era la plataforma verde Para la Trovo Y yo este Inclusivos con los ciequitos ¿Cómo es? Yo me dijeron así como Ah, mira, ¿sabes qué cosa? Hay un tal presupuesto Para un casteo Son, me dijeron Tres partidas Creo cuatro partidas O sea, bueno Yo entendí que eran Tres, cuatro partidas Pero en realidad Eran tres, cuatro Enfrentamientos La Master Shanghai Me dijeron Sí, esa no sé ni quién O sea, yo entendí Que eran tres partidas Pero en el final Eran tres enfrentamientos Que puede constar Hasta de un máximo De cinco partidas Cada uno O algo así No sé, era una huevada Al final Al final Al final estuve como Ocho horas Casi diez Y por presupuesto Igualmente yo Obviamente acepté El presupuesto Pero porque era como que Bueno, me iba a ayudar A farmear horas O sea, a ceroritos Claro Y yo no tenía ni idea De Valver Y Anthony Me A ver, no sé Ahora sí te protejo Te lo prometo Proteja Te protejo Te cuido, te cuido Está ahí arriba El último no lo veo Está ahí arriba En las escaleras de arriba ¿Por qué te doy Hatchit? El enemigo no El Shanghai Entonces yo fui A la verdad Yo fui con streamer De Shanghai Eso me dijeron ¿Y sabes cómo hacíamos Nuestro? ¿Sabes de dónde Obteníamos nuestro Nuestro caso? O sea, nuestras imágenes Para castear Ajá ¿De dónde? Me decían Me dijeron Oye, ¿de dónde veo, no? El día que quieren que castee ¿De dónde lo puedo ver? ¡Ah, ya no! Abre el stream de Twitch Y muteanlo Y hablo por encima Ah, sí me acuerdo Cómo me lo contaste Sí, sí, sí Te lo conté por eso Sí, sí me acuerdo De esa parte Entonces yo no tenía ni idea Yo a Team Liquid Pensé que era Team Liquid Y Paper, ¿no? El men que borra Después de Nooo A ver, Castel Estamos acá Pero Pero bueno Al final salió bien Pero salió bien Para Nicomuniano Porque si alguien venía A enterarse de algo De lo que estábamos hablando No tenía ni idea Está hablando cualquier cosa Le tiró un fueguito Y este otro Tira Tira un humo Sí, sí, sí Este le pegó Y mató 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 Uy, uy, uy El verdadero Chamber Div Gente Ninguno de los dos Nos dimos Somos malos Llego, llego, llego Voy a quedarme acá Porque soy el anti-lurker Primera persona que aparece ahí Primera cabeza destrozada Tres Dos No mames, me mataron No mames, estoy solo Si, estás totalmente solo Piquea, piquea Papu, piquea Oh No Yo le pensé que era la otra arma Esa sale más rápido, creo Sí, la verdad, sí Pero yo La verdad es que Ese día me sorprendí El profesional Porque yo no era consciente Yo sabía que la gente Tenía su Su coach Que iba atrás De repente Pero este men Estos tipos tenían Unos auriculares O sea, haz de cuenta Que tenían unos airpods Que supongo yo Serán para quitar el ruido De fondo Pero mantenían unos airpods Sí, le ponen los airpods Y arriba se ponen headsets Y se ponen headsets Y ya, claro Yo, ahora caigo Que es por De repente quitar el ruido De fondo Yo pensé que Uno era Este Que le hablaba el psicólogo Otro el coach Y ya no sé qué más Por ahí tiene que Un chip Ah, un microchip También tenía para que le hable Este Lo que pasa es que Mira, tú has sido Le decían que se dentro A la partida Sí, sí, sí Y hierro No, pero tú has sido a A internet A ciber Público No, nunca O sea, nunca ha sido Alquilado en la cabina Ah, deme media hora De su tiempo De medio tiempo Deme una hora ¡Planta, planta, planta, planta! Entonces no vas a entenderlo El niño cubatero No, la verdad Creo que no ¡Eh! ¿Cómo se dio cuenta? Ahí, otro de arriba Atrás, atrás En garaje No, no puede ser Lo del niño cubatero O sea, ¿tú siempre tuviste Computadora en casa? Sí Le robaba la computadora A mi hermano O sea, lo que pasa es que Mi hermano mayor Tenía computadora Y yo usaba su computadora Cuando él estaba durmiendo O no estaba Ok A la verdad No, bueno O sea, siempre tuvieron internet También O sea, yo tuve épocas De tener computadora Pero no internet Porque no No lo podían pagar Yo que voy Va, yo jugaba Yo recuerdo que buscaba En la carpeta Era muy triste Pero Yo ¿Viste? ¿Viste? Abres tu carpeta Y puedes buscar, ¿no? De repente, no sé Este DNI O archivo No sé qué En el buscador En el buscador En el buscador Bueno, yo en ese buscador Buscaba Juegos Por favor Ponia O sea, yo Educadamente Si le hablo bien Capaz me salen juegos Juegos Por favor Pero lo que te gastabas En eso No podías ahorrar Por una computadora De casualidad Es que lo ahorrar Si ni trabajaba Yo quisiera un chubuito De, ¿qué? Cinco, seis años Bueno, pero alguien Te lo pagaba, ¿no? ¿Qué cosa? Es como el ciber No, bueno Pero el ciber era un tol Sí, exactamente 50 centimos Ah, bueno Ya No era una mierda El ciber Sí, en media hora Te costaba Oye, tienes que plantar Ah, ya, verdad ¡Atrás, atrás! No, bueno, mierda Vamos, perdimos No, se snipen, ¿qué? Ay Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿por qué te insultaba así? ¿Qué? ¿Me insultó? No, no vi, no vi Te insultó, te insultó No Un poquito Se eliminó Ah, no Creo que no sale F, F Flammear a la clove Que iba de último Flammear al penúltimo A mí Sí, sí, sí Te flameé a ti En vez de a mí Que fui de la verga Está bien Estoy acostumbrado Nos tienen muteados Oye, ¿qué tal? Ah, por chat Me escribió Por voz Me insultó Sí, por voz Ah, no Es que tengo todos muteados Te quería preguntar Que qué tal te fue en el evento O sea, qué tal disfrutaste El de House of Nightmares ¿Te gustó? ¿Estuvo chido? ¿Estaba más o menos? Sí, sí, sí O sea, ¿qué opinabas? Yo igual me cago de risa Asiste en el lobby esperando Porque estoy a lo huevado Pero Más me dolió No haber seguido jugando Por el contenido Porque Quieres ir jugando los minijuegos Más que nada Y así, ¿no? Estaban chidos, la verdad O sea, si me decían Bueno, vas a revivir Pero si ganas algo No vas a ganar nada Pues sí, nada igual Vamos a seguir jugando Ya, el ganar algo Es que sí estaba sido Estaba muy bien hecho Muy, muy bien hecho Sí, estaba muy peor Igual me pasó con el Con el Rebels de YoJuan Que digo, no mames No, no tuve un PvP Como me gustaría Porque me agarraron He hecho mierda Me agarraron como que Muy, muy por la espalda O sea, no me gustó el PvP No, no pude pear Basicamente Entonces lo que me gustó Esa vez Es que no pude pvpear Como Me pasó con Desafío Que estuve la mitad De Desafío 2 Talando árboles Para Para farmear, ¿sabes? En vez de salir Y hacer las misiones Bien chido Y con libertad Aunque me muera Porque al final del día Era como que tenía miedo De morir Y sí como que Viví las Dungeons Pero no valía tanto la pena Como estar todo el tiempo Resguardando la vida Si no vivías Ni mierda Ni mierda Yo igual Mi objetivo Si me invitan A otro Desafío En el 3 Es llegar a un Gulak Porque Nunca morí En un Desafío Creo ¿Llega un Gulak Gente en algún Desafío? Nunca morí Creo Es que luego Te reviven Y los Gulak Se ven divertidos Por ejemplo El Gulak Este de la velada Estaba chido Donde se pelearon Así como en un ring ¿Cuál? En la Que tenían guantes Que tenían guantes Sí, sí Que tenían guantecitos Sí, sí Ya me acuerdo La velada Pero en Minecraft Estaba muy divertido Ese día Nataran lo puteó Tommy Diciéndole Algo así como Eres mi gatita Eres mi gatita O algo así Di que soy tu gatita O algo así ¿En serio? Bien loco Sí, sí, sí Literalmente Tommy se Se solió A Nat Diciéndole de todo Ese día Nat cayó Muy bajo Yo igual Por desafío Conocí un montón de gente Bueno, sí Creo que nos conocimos Por desafío Sí ¿Te acuerdas? Cuando tú me dijiste Así Detienes algo Y yo Dije Como No me acuerdo Te insulté sin querer O sea, no te insulté a ti Ah Ya, ya me acuerdo Ya, ya me acuerdo Cuando yo estaba buscando Como algo de las abejas Sí, sí, sí Y yo dije No, mierda No, igual para No sé si ahí comenzó O para eso Ya teníamos la broma De que yo te caía mal En mi chat O sea, era como No, no, no No había ningún tipo de broma No, entonces fui a partir de ahí Porque dije Humano Lo que te dijo Y yo No puede ser Gente que Como que la seguí, ¿no? Pero ya después no Yo había olvidado eso, de hecho Sí Pero eso fue en el 2 No, mierda Eso fue en el 2, ¿no? Sí, eso fue en el 2 Porque yo no estuve en desafío 1 Ok, sí Porque no Si hubiera sido el 1 Mami, ya te hubiera conocido Desde antes No, pero en el O sea, yo sí Más o menos te conocía Porque Sabes que nosotros Tenemos un team Y nos íbamos a unir contigo Y entonces Nos íbamos a mudar para allá Pero yo no te conocía mucho Me sonaban nada más Porque hablaban de ti Pero luego ya En el evento Creo que tú me hiciste reído Llegó gente de tu canal A decir No, insultaste a Dari No sé qué Pero de a modo de broma No, no Fue sin querer Fue sin querer Estaba yo explicando Es que en ese momento Me atacó una abeja Y casi me muero Y dije No, mierda Justo cuando preguntaste algo Sí, sí Dije, gente Alguien de casualidad No sé Quiere Algunas manzánicas Tiene madera No, mierda Sí, es verdad Porque fue mucho timing Fue mucho timing Entonces, fue el lore De aquí Nos conocimos De hecho ¿Cuál fue la primera vez que hablamos? Porque no hablamos En realidad No le creas Creo que fue por Ay, chinga, no sé Creo que fue por el examen de Minecraft Sí, ya De una Sí, el día del examen No, fue como que quedamos para jugar Y luego tú me dijiste Oye, ¿qué te parece si hacemos un examen? Y ese día salió lo del examen de Minecraft Pero sin querer O sea, no fue como que planeamos el examen de Minecraft Fue más bien que simplemente entramos a Hypixel Y me dijiste Oye, ¿qué te parece si te hago un par de pruebas? Así, bien improvisado Ah, ok Sí, sí, puede ser Pero según me dijeron acá Que fue en un Among Us, ¿eh? Sí, yo no me acuerdo O en un Doors Ya no sé ya Pero según acá me dicen Ya no tengo carga No recuerdo la Among Us De repente sí habríamos coincidido en alguna Among Us Pero no nos conocimos por eso Sí, probablemente Es ella ¿Quién? Los TNT drop Mi tía Ah, bueno, que no te conocí No Es ella, la chiquita ¿Cómo sabes qué chiquita? La chiquita Among Us Among Us también como que juntó Mucha gente Luego, luego Porque yo no conocí a mucha gente Y conocí a mucha gente Y conocí a mucha gente En la Among Us Es que son ocho personas Entonces tienen que A huevo O sea, juntarte con Con gente que Ya de última No mames, no hay gente Bueno, trae a quien sea Uy, casi me siento Yo sí conocí a Nat Trae a quien sea Este men no me caga Bueno, trae lo que quiero jugar a Among Us Quiero contenido Enemigo detectado Recargando Ya no tengo cargas Le disparo a alguien Uy, tengo yo Ah, tengo yo Yo soy Sage Planta, planta Planta lo que es el meta ¿A ella no se puede plantar encima de la caja? No, creo que ella no Vale Vámonos pues Ojo, en esta Espera, voy a subir un poquito De volumen al balón Creo que están por allá Justo tu ¿Tú eres Chamber? No, soy el Soy la Sage En esta Ah, ok Es mi otro main Es mi otro main Tengo para curar gente Por si quieren cura Yo creo que va a ser Yo creo que me voy Voy a abrir mi sheriff Va a explotar, va a explotar Corre, 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 corre La Sage No maté nadie Eres Pocket Sage Pero lo importante es que plantaste Ese es igual de importante, papá Para, para A ver ¿Tú qué hacías en 2020? O sea, tengo curiosidad Porque yo en 2020 no te conocía ¿Tú qué hacías ahí? O sea, ¿cuál era el pick de tu contenido? Así en 2020 ¿De qué jugabas? ¿Qué hacías? ¿Eso qué es? ¿En pandemia? Sí, en pandemia Tipo, ¿qué jugabas? ¿Qué hacías? No sé Lo mismo Sí, ¿no? ¿Qué hacías? O sea Seguramente tendría alguna Que otra serie por ahí Pero es que era Bueno, para comenzar Estaba yo Y pasé toda la pandemia Prácticamente En Argentina La pasé allá Ah, es verdad Porque te quedaste atrapada En Argentina ¿No era? Sí, lógicamente No mames No, nos mataron los dos Qué hueva Pero Mira Esa cosa ¿Viste cuando tú haces un montón de stream? Era ese yo En 2020 O sea, yo hacía muchas horas de stream En 2020 En pandemia Es que ahí había todo tipo de tiempo libre, bro Sí Aparte encima Era como que 5 o 6 horas Era como un día Ah, bueno Hoy día me voy sin hacer mucho, gente Ay Con solo quedan 5 Una bala Ojo Uno menos Ojo No Matamos uno más Y los dos Sí Pero no me dio el tiempo de recarga No me dio el tiempo de recarga Qué triste A ver, un Odin Para callar boca Aunque no me están diciendo nada, ¿no? Me regalas Klo Qué cosa No, ahí dice Ah, no tengo Qué cosa ocupas Enemigos Buena jugada Ah 5 vs 1 Muy buena jugada Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver Me está viendo allá Me haces Gente, ya Yo ya no soy De las personas que flamean Que insultan Enemigo detectado en B Recargando Ya tú cambiaste Eres Eres alguien diferente Ya cambié En vez de decir Calla, imbécil Digo, calla Tremendo Pero O en vez de decirle No sé Insultar a su mamá Calla, tu mamá es tremenda Santa O cosas así No sé Uno ya no Yo creo que también Todos tenemos sentimientos Tu mamá es tremenda Santa ¿Qué insulto es ese? ¿Cómo ha caído? Ay, a mano No, de verdad Ya cambié gente Yo me acuerdo Que en mis épocas de Dota Yo era dotero De hecho Voy a hacer mi libro Cuando sea así Tenga 90 años Ah, vi que empezaste a jugar Yo fui dotero No, al ¿Qué tal el LOL? Sí, al LOL Lo toqué hace poco Este Bueno ¿Pero está bueno o no? Es que es un MOBA Es un Dota Con otra Mecánica Y ya está Y algunas mecánicas Son más simples Por ejemplo Hay otras que no Hay otras La del dragón Y esa que no sé Qué minuto sale Y no sé Qué cosa da Cada dragón Porque hay algunos Que te dan Que lo más daño O más daño A la cintura Ya no sé Cuál Este tipo de cosas Se pueden usar Pero por ejemplo No puedo matar A mis propios minions Para que el otro No obtenga Farm No puedo Ponerles No puedo ponerles Colisión A mis propios minions Para que avance más lento ¿Eso se puede hacer? Sí No puedo denegar No No tiene nada de vida Por favor Ah, aquí estás tú Mec no tiene nada ¿Y sabes dónde está? O sea, digamos que tu torre Se queda Tiene 100 de vida O no sé 200 de vida Y para que el otro equipo No lo mate Y obtenga oro Pues tú lo puedes atacar Y nadie tiene oro En experiencia Por esa torre Ah, tú mismo puedes tumbar Tus propias torres No sé No sé Entonces Bueno, esas cositas Pero en general Después lo demás es Solo da oro Bueno, un ejemplo Pero si te gusta LOL O no te gusta LOL Sí, sí Me parece divertido Bueno, más Es que me gusta Pero jugar con más gente Y jugarlo solo No lo haría Bueno, dos Tampoco está mal ¿Qué día de hoy Si juego con MOBA? Es con amigos No, no Porque me gusta Comotar los MOBA Es que te digo A mí no me gusta Poder en equipo De hecho Me gusta Capaz Cuando se arman Viste las tardas De Gabby Nos puteamos Entre todos Oye, oye Ven, ven, ven Vamos Vamos a Vamos a Vamos a Ven, ven, ven Espera, voy a agarrar mi orden Pero rota, rota, rota Surreal allá Sí, no Ya no le cuento nada No, no es allá No es eso Solo te decía Que rota Espera Ven, ven Urgente, urgente Urgente Uy Revesa, revisa Mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira esos ojitos Urgente ¿Tú descubriste eso? No, porque lo tenía Es que Viste que soy pobre No tengo más stickers Más cositas Ah, claro Entonces Tuve que engañármela Para divertirme Está allá arriba Está allá arriba Yo voy a poner Humito Voy a poner un muro No puches mucho Ah, qué bueno, bro God Ahora no puede venir Eso me hace try Claro Únicamente Si se te pega así Te revivo Si te llamas Te revivo El revivir La lista Va, va, va O yo me puedo revivir No, no, no Pero Agarraron Agarraron Fue el El verdadero insta Nunca me habían revivido Tan rápido En la deficiencia De 26 Ok Como que pasó Como que se quedó analizando Porque me pude haber disparado Tranquilamente Es que nadie revivió tan rápido Y que ¿Sabes qué cosa? Creo que se creó Que era el último Y era la animación De su arma Creo Porque no me disparó De verdad Mira, mira ¿Hay dos reinas? Mira, un Pac-Man Mira, acá hay otro Otro más grande Esos son los easter eggs De Valgares Ya estamos enseñando dos Cuando no tienes skin Tienes que arreglártelas así Corre, corre Pasamos, pasamos, pasamos Pásale, pasale, pasale Pásale, pasale Qué buen muro, eh No, pasa ni el Pasa ni el Uy, una Ah, se quedó fe Hoy vivió la reina Ni porque la encerré Se murió Andando Vamos, igual Una igual Pásamela Spy ¿Quién es este? Ok, ¿qué pasó? ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? Ah, pero vamos Ah, si estamos yendo Estamos ganando a Gente, vamos Ah El mismo Cinco Uno ¿Me dieron algo Mis compañeros enemigos? Mira, ya empezó a atoxiquear Ya empezó Ya se le está saliendo Se le está saliendo No, no, no Quiero recordarles Algunos que no pueden ver El marcador Pero es una considerada Tengo la de Spike Y no daré en perderla No le tengo miedo A perderla Ni en la mía No Uy, 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 uy Ah, si es que lo sabía Uy, no Están en medio Están en medio En cubículo Y esas cosas De aquí los asesinos Mira Hasta con ping Aunque ya pasaron Se acabaron las bromas Están muertos Viene Viene Toca cegar No Haz tiempo nomás Uy, qué bueno Ay, qué buena Esa reina Se sacó las manos Y yo Y las seis también Las seis también Las seis también Alto trade Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, lo mató Cuchillo Estaba enfekada El otro No, qué triste Con razón ganamos Ya ven Ya funciona Y colete un juego así De la infancia Con el que te visaste años Que no cuenta minecraft No, de vuelvo No cuenta minecraft Yo lo agarré a minecraft Cuando yo tenía Cuando yo estaba Terminando el colegio Ya De niñito Lo que yo jugaba Era Starcraft No, bueno Sí también Pero jugaba Half-Life También ¿Sabes qué es Starcraft o no? Me suena He escuchado Cerca de Starcraft Este Pum, me mataron Me mataron ¿Dónde está mi tía? A ver, la voy a ver No le quiero desconcentrar Pero le voy contando Y después Le hago examen Pero que le conté ¿Cómo que examen? Es que como estás Este De repente No me escuchas A veces sí me distraigo Un poquito Pero tú consideras Y porque yo he escuchado De repente Es un cometero sexista Pero que dicen que Las chicas pueden hacer Las cosas a la vez Y los chicos no No, a mí no se me da eso No No, a mí no se me da para nada Plante, plante, plante De hecho no me cuesta hacer dos cosas a la vez Y a veces en los streams Por eso se me pasan muchas cosas Cuando donan o así Se me va el pedo Y no escucho las alertas O en juegos que requieren muchas cosas a la vez Se me va el pedo también Ah, pero ese es TDA Ah, bueno O no No sé, la verdad Podría ser Existe la posibilidad Pero nunca me hice un examen De Yo me hice mi test Y solamente soy 49% Este Como probable Así que no creo Gente, ¿qué test me hice? ¿Cómo te haces un test de eso? No, que uno por internet Son como los Ah, bueno Son como los test de IQ Tipo, vale, verga Trastorno de déficit de atención Es que está de moda tener eso, de hecho Está de moda Sí, parece una moda Todo el mundo lo presumo como si fuera No, es que las... No, lo que pasa es que Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Claudia Tengo TDA Mames Solo quiero café De un café Los encontraré Recargando No, lo ha levantado Pipi Pipi plantada Ya tengo mi ulti Pero que es esa porcada Dios mío Eh, la otra persona estaba en nada Haciendo cosas De gente que hace cosas en nada No voy a poner F5 acá Para, 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 para Ese muro es saltable Dice Silencio Tú eres ranked Digo, tú eres radiante A ver, vamos a probar Si es saltable o no No, ya se están yendo, eh No, si lo que se fue es mi muro No, no, pero ellos Se están yendo Oye, oye Qué buena fe La verdad No Mano, lo que tú tienes es B-I-H No, TDA Chaman No, no B-I-H Con razón Se explica mucho ¿Tú qué haces si de repente Te despiertas Y ves en el espejo Unas letras varas Con un texto raro Con la vía al rojo Que dice Bienvenida al mundo del SIDA ¡O ganamos! No Ganan los atacantes Espera, que va a ganar raid Y no lo vi, creo Ahí está el 45% ¿Cómo? LTH creo Ah, ya, claro Ahora ya es 50-50 No, ya, yo no sé si tengo o no tengo Pero lo que sí sé es que Pues sí me costaba ser sociable Y algunas cosas No me enfoco No me puedo enfocar En muchas cosas a la vez Porque como que me sumerjo demasiado En lo que sé que hago Pierdo la noción del resto Cuando me enfoco en algo Yo me distraigo mucho Es como, viste O sea, a veces de repente Me ha pasado un stream también Que voy a hacer algo Y digamos Oye, tengo que hacer No sé, poner un tweet Para este evento, gente De verdad A verme acordar Entonces Ya entro a Twitter Y veo la noticia Mames, ¿qué pasó? Ah, bueno Y lo busco en YouTube Y después de YouTube Termino el video Y me salta con otro tema Y ya termino viendo así cosas Así carreras de perritos Sin pierna Y... Y ya después No, este... Como que no hago Como que perrito sin pierna No sé Por decir algo Ah, ok, ok, ok Sí, sí pasa Eso me pasa a mí también O me pasa de que De repente Oigan, acuérdame de esto Y luego no me acuerdan Y luego yo nunca me acuerdo Hasta una semana después Y digo Ah, chinga Tenía que hacer esto Es verdad No te ha pasado que A mí me pasa O al menos me pasa Mucho con los cumpleaños Me acuerdo Digo Verdad El sábado Es un cumpleaños de Miguelito Hay que... No sé qué Bueno Y luego ha llegado el lunes Ah, chinga Partida en contacto O sea, digo el martes Sábados cumpleaños Viernes, sábados cumpleaños O sea, juega Me acuerdo Hasta el viernes un día antes Digo No, no voy a saludarlo un día antes Salud mañana Que es su cumpleaños, ¿no? Luego ya el próximo lunes Put... No, mam No, ni lo saludé Sí, sí Eso sí pasa demasiado Entonces Entonces Los estados de la fiesta que subió Eran de su fiesta Digo yo Mami No, o sea, ni por eso conecté No No Eso aplica muchas cosas No sé, igual un día nos hacemos un test Los dos Y ahí vemos que... ¿Te imaginas? Un día debería hacerme un test de esos Pero por otro lado como que no quiero, ¿sabes? Porque siento que la gente cuando se entera de que tiene alguna condición así Como que se limita mucho mentalmente sola Sí, pues a mí oiga Es como, güey Hay gente que no tiene brazos ni piernas y hace su vida Y otra persona se limita porque siente que no puede Es como, men, sí vas a poder Solo tienes que hacer nada No echarle ganas porque eso suena bien pendejo Pero sí tienes que ver el mundo desde otra perspectiva Ver el mundo desde otra perspectiva Pero, a ver Igual nada que ver, no sé si algo que ver Pero, ¿alguna vez te ha dado un ataque de vencida? Ah, sí, obvio De hecho, de hecho, sí Hasta en directo una vez ¿En directo? Fue horrible, sí, fue horrible Horrible, horrible Sí me pasó en directo ¿Te parece mal educado si busco el clip? No, no, no pasa nada Lo que pasa es que en SquidCraft Me agobié mucho Cuando me morí Me agobié demasiado Porque era el juego este de ciego, sordo, mudo Y encima Yo perdí ese Bueno, nosotras Porque éramos las tres Perdimos eso porque se nos buggeó Tipo, presionamos el botón Y el botón cuando tenía que intercambiar los roles Se quedó así No intercambió nada Y se quedó dos minutos quieto La vida buggeándome de nuevo Y entonces al final como que no llegábamos La presión Todo como que se me juntó el pedo Y me dio un ataque de pánico Pero para, ¿Ataque de pánico es lo mismo que un ataque de ansiedad? Bueno, fue más que nada un ataque de ansiedad Más que de pánico Pero sí, fue un ataque de ansiedad como tal Y fue horrible Pero todo el chat estaba poniendo corazoncitos Y así Fue bonito Ok Sí O sea, fue horrible pero fue bonito O sea, fue horrible en el sentido de que a uno no le gusta como mostrar eso ¿Sabes? Es como incómodo mostrar esa vulnerabilidad A menos a que seas una morra pendeja de 12 años que quiera hacerse leji No Oye, el men que subes estaba llorando Sí, ya sé Pero realmente no es algo que te guste mostrar Y fue muy incómodo para mí que la gente me viera en ese estado Fue horrible en ese aspecto Pero ver que la gente no lo vio tan feo Y que lo vio como algo normal Me ayudó como a superar un poco eso Ok Así que estuvo bien Pero, o sea, ¿Qué pasa que yo nunca he tenido un ataque de ansiedad? Venga No, y no sé qué se siente Todos dicen que se siente como que te vas a morir O ese no es Porque ya no sé si es ¿Cuál es la diferencia de ataque de pánico y ansiedad? Bueno, es que es como de que de repente sientes como una presión en el pecho Y sientes como mucho No sé, como Sí, sientes como que te cuesta respirar Y simplemente como que todo el entorno Es sumamente Sofocante Y Y como que simplemente tienes mucho miedo Ajá O cuando sientes el pecho frío Si van no mirar ¿Cómo el cague de risa? Yo con asma ¿Cómo que cague de risa? Como el Ok, espérate Después te lo paso Para que entiendas Ok Pero sí, es como Yo lo describiría como Como estar en un momento En una película de terror Justo antes de que el asesino te mate Y sabes que Deminientemente vas a morir Ah, en serio No Algo así se describiría Como ese momento de pánico Cuando ya sabes que vas a morir Y el asesino te va a hacer mierda Así Hola Oye, pues entonces nunca Espero nunca sentirlo Porque digo Qué curiosidad ¿Viste? Cuando dices Qué curiosidad No, ya no quiero Solamente Es feo Pero lo normal es que Si ves a una persona En un ataque de pánico Lo mejor es que le digas Todo va a estar bien Nunca le digas tranquila O tranquilo Eso es estúpido No le digas nada más eso ¿Está bien? Tenga se muera que convulsiona ¿Está bien? Tranquilo Tranquilo Le dices Tuta madre ¿Qué mamá de ese? Tranquilo Pero sí decirle Todo va a estar bien Escucha mi voz Y así Como Hacer que esa persona Trate de conectar Con su entorno Ok Como Ah, bueno ¿Alguno vez te desmayaste tú? No Ah, bueno Sí, una vez Ahora que me acuerdo Una vez perdí la conciencia Porque Unos niños Me cayeron encima Y nada más me acuerdo La profesora Diciéndome Ocha Ocha Mientras me Me blandía los hombros Yo siempre he sido chiquita Entonces me pasó que Que estaba yo normal quieta ¿Sabes? Como cuando está la morra quieta Y le cae un balonazo encima Pues Ah, ya Pero la de La imán de balones De repente voy a mi derecha Y hay un güey corriendo hacia mí Y no me ve Y se tropieza conmigo Y el güey que le perseguía También se tropieza Con los dos Y el que le seguía Que encima pues Contaba por dos Sí, ese se metió Se tiró ya Como odio Ese te conocía de algo Y te odiaba Sí Entonces claro Cuando me dio B Estaba toda mareada Y Necesito un drop Y Y Recuerdo a la profesora Diciendo eso Ocho Ocho Y luego Luego ya Desperté en el hospital Ah, pero te llevaron Hasta el hospital Sí, sí Desperté en el hospital Porque perdí la conciencia Ay, la verga O sea No solo me mareé Perdí total Me desmayé totalmente Se siente como literalmente Dormir y luego Despertar en un lugar ajeno Es más o menos Cuando te dormías Y tus papás Te llevaban a tu cuarto Claro, claro Como cuando vas a la discoteca Y de la nada Pareces en un Un rancho También puede Entonces Yo también me desmayé Gente Tenía una cicatriz En el estómago Yo creo que también Son síntomas Ay No se cicatriz En el lado del riñón Sí, vengo raro Ah, la verga No, fue por contusión No fue por asfixia de peso Ni nada Fue por contusión No, sí Porque si es por asfixia Es peligroso Podría Acarrear daño cerebral No, no De repente Si hubo Y no Caí al piso Y mi cabeza tocó el piso Y hizo Así feo Ok Ala, no mames Oye, pues que Que este No, pues yo nunca me O sea Por ejemplo ¿A ti te han operado de algo? De las muelas Nomás Ah, vale No, porque A mí nunca ni me pusieron vía Yo ya Voy a salir un día así Como para que me atropeguen A ver qué pasa O sea, para Para la experiencia ¿Cómo que nunca te pusieron vía? No, no me ha puesto Ni siquiera suero Nada de eso ¿En serio? Sí, no me ha puesto nada O sea Pasa que yo Yo de pequeñito Sí tuve Como un indicio O algo así Como algo que podía Compartirse en asma Y ya nomás eso De lo que recuerdo Que estuve medio mal Pero nunca me pusieron así Este Ni suero Ni Ni nada Y yo siento que el suero Es bien común Pero si te has hecho Exámenes de sangre ¿No? Te han sacado sangre Sí, sí, sí O sea, sí Bueno, ahora este año No lo hice Pero todos los años Saco un examen Como general Para ver si tengo algo Ah, ese es bueno Ese es bueno También tengo mi Sigan el ejemplo de Dari Mi papá Nicolau ¿Cómo? ¿Ese no era? ¿Cómo? No ¿Examen de próstata? Sí Ok Es un ejemplo a seguir Pero eso es en casa No No No, returbio Es que mi tío era doctor O eso me dijo No F Que turbio Que turbio El doctor Mira, sin manos No 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 Hola, verga Son LGTB El otro team Y encima Full nivel 300 Todos, eh No van a patear A la mierda Uy, yo soy el más pro De nuestro team Soy nivel 90 ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? WTF Yo soy nivel 15 No van a patear ¿Podrías mejorar mis cuchillos? ¿Y has considerado operarte el ojo que tienes malito? Ya lo operé Antes tenía 5 Nada más tengo 2 Ah, ok Sí O sea, antes había peor Estoy cargando Vas mejorando El siguiente año te operas otra vez ¿Te lo arreglas? No sé si se pueda Tal cual Es que pasa que Ya no se puede Cuando tienes ojo perezoso Ya no se puede ¿Qué significa ojo perezoso? Ojo perezoso es que a tu ojo le vale Verga Chambia No, no sé Realmente Decime la aplicación Pero no me acuerdo Ok Un poco perezoso Con razón Es contagioso al todo el cuerpo Creo, gente Igualito a ti Es que es contagioso No En realidad es una patología Gente, se imaginan que después Diagnostican Que realmente La vagancia Es este Producto de un gen No mames Vienen por la espalda ¿Por atrás? Mata y mata Mata y mata Mata y mata No mal No mal No mal Au WTF ¿Cómo ven? Tan lejos Enemigo de aquí Suelta en B Cargando Enemigo de aquí Enemigo de aquí Un ruso Blitz Voy a poner Zucca del Yet Zucca del Yet Zucca del Yet Creo que no se escribe así La Yet es Tabaka Uy, está que locura No tengo curación Entonces yo culo a ella Y ella me culo a mí Tengo el Spike No Se va a hacer su Ace Uh, regálenle el Ace No seas malo Regálenle su Ace Que buen enemigo Bueno, a ver Llegó por la espalda A mí me levantó por la espalda A mí eso ya me parece Había jugado por la espalda Sigue siendo una Algo bueno A ver, voy a sacar mi Marchal Cagaron Para, forzamos O quieren ir de chill ¿Me entiendes que sea Snipe? ¿Cómo? Yo sentí Snipe Yo sentí Snipe ¿Sí? ¿Tú crees? A ver Sí Uy, sí, sí, sí De una Es Snipe Snipe Vamos a ver que estaba yo acá Nos vemos Y se va Sentó a Ali Ni cagando sentó a Ali No, no puede ser tan bueno Este main O sea, no me sentó a mí Porque no me apuntó a mí directamente Una web va a ser famoso El main que lo El main que se ponía ¡A la verga! No, no puede ser tan bueno Este main Yo es que me hice bodyblock Con alguien Pero que nos sentó a los cuatro Va a ser otro ace No, no Se sentó a dos Amigo Existe la calle Cuando fallan Existe a la calle Existe el paso Existe la calle Más en vero Buenísimo Que ganó Espérate Voy a poner musiquita Ponte un perreazo Ando ahora No, lo mataron Tú eres de las personas Que odian Algún tipo de Género musical O algún tipo de género Sí, sí, sí La bachata ¿No te gusta la bachata? Sobre todo la bachata Que tiene voces demasiado De hombres Sonando así como Perritos chillando Ah, como Como Romeo Santos Creo Todo desapinado No, lo odio No me gusta Ah, no me gusta Nada, nada Ninguna canción de bachata Bachata no A lo mejor Una que otra Que es que haga la excepción Pero no me gusta Así de que suene Como la voz Súper aguda Así No, no me gusta Es el green flag Mano En serio Es que es súper incómodo De escuchar Se siente como desafinado ¿Cómo me vio? No Me sentaron Por la espalda Ah, ¿me pegaron por la espalda? No, no creo Puta madre Es neta Se está sentando Dos veces por la espalda Huevones No, se está sentando A todos Mano La jet Tiene bala Tiene wall Hay dice En toque sería Ay, ¿no? Me caga Porque encima Siempre va por la espalda Ojo La sentaron a la jet No que muy Pero No, no me conté Esa gente No me dan show Y Laura Quedan 30 segundos Torraza abajo No, no puede ser Ojo Si estaba ahí Plante, plante Plante, gente Que todos Ellos dos son Dos balas No, para la jet Ah, no Esa es una viper Mano Deja de teclear Ya esteriste Total Decianse Uy, uy Ah, sí, sí Se me contestaron Gente, se me contestaron Cuidado A la concha Buena Buena Un poco de Jarabe Vamos a comer Si me compro Odin No me alcanza Para tomar mi escudo Y viceversa ¿Alguien me compro Odin? No traigo pa Odin Me gustaría Alguien me compra No, bueno Me llevo a Guardian Si no Yo llevo a Guardian West Vámonos Entonces Vámonos Mitty Está rey ¿Estás tan molesta Con el enemigo? No, es que Van dos veces Que me llega por la espalda De la manera más absurda posible Me da rabia Mira, mira, mira Mitty Espérate, espérate No entres Escúchame Este lo he visto en TikTok Vale, vale, vale Ahora rompe esa parte Mira, yo rompo esta de aquí Por atrás Por atrás Vale, lo matai Ajá Esa fue encargando Refrescante Bloqueando el chico Canta Ah, yo lo tengo Ok, voy Quiero, gente La estrategia silica No sé cómo sirve esta Quiero que era su Ah, sí Era su eco Por eso hemos ganado Creo Ah, no, que hay una banda Está bonita la banda La verdad Está muy linda ¿Tú la querías? No, no, no Nunca Es que justo También estamos ahí Digo, capaz Le estamos haciendo agarrar No, le estaba admirando Nomás Porque estaba bonita Ok Es que yo no entiendo mucho Lo de las indirectas Para mí cuando una chica Me dice Tengo hambre Le digo ¿Y por qué no comiste? ¿Qué otra cosa significa? Ah, bueno No, porque cuando dice Tengo frío Este, le digo Sigo también Menos mal que traje mi abrigo Como que sí me acuerdo ¿Eso era humano o era un bot? Creo que era el robot de la jet A ver, no pusieron esto Vámonos, vámonos Acción evasiva Como si nunca me hubiera ido What the fuck ¿Cómo lo supo? No, este es un esforo No, si tiene igual creo Me metió humo Un segundo antes de que salga Literal El real es No, no Ni siquiera es sniper Porque ni siquiera No hay manera que le de Ni siquiera es tan rápido Estaba viendo cobardiendo Tranquiplanto, gente Me incomode, dice ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Uy, uy ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé Es que ahora le he dado el poder Al chat de que hable Y tengo Me siento como esquizofrénico O sea, literalmente Tengo voces todo el tiempo En la cabeza Qué curioso Ah, con el speak, ¿no? Sí ¿Qué opinas de kick, bro? ¿Qué tal te va gustando La experiencia? La verdad, la verdad, la verdad Pensé que iba a ser Ojo, cuatro kills Pensé que iba a ser Pensé que iba a ser Este Una experiencia Más Engorrosa Como más complicado Sí Pensé que no me iba a adaptar Tan rápido Pero es que es literal Lo han hecho Lo han simplificado Tanto O sea, nivel Lo de los ingresos Por ejemplo Estadística Y solamente se pueden ver Estadísticas de ingresos No puedo ver Estadística de O sea, no hay De nada O sea, no puedo quemarme la cabeza Con la aplicación Ni aunque quisiera O sea, es tan simple Como vender y prender Encima es todo muy familiar Porque Como digamos que En un principio creo que era Literalmente agarraron El código de Twitch Y lo pusieron Verde Sí, ya está creo Sí, algo así Más o menos se hicieron Sí, sí, sí Entonces Es Muy familiar todo Por eso no vamos a lequear FB Está ya a la derecha Se dice gracias Maldito perro ¡Ah! ¡Uy, lo maté! Gracias, papi ¡Wow! ¡Ah, no! No te dije a ti Es que lo reviví Ya me ofendí Ah, ya ves Oye No solamente conmigo También se ha dado cuenta El men este La tuya le dice Bro ¿Qué cosa? Te pido que respetes Es que chata Que te respetes A mi compañero De equipo No entendí Lo que pasa es que El AYED Del otro equipo ¿Qué pasó? Ajá Hola, hola Este Está muy raro, eh O sea, me tiran los humos Antes de que salga yo A A piquear Como que disparate Eso es normal ¿Sí? ¿No? Yo sí es normal ¿Tú tienes instalado algo llamado chat engine? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve o qué? No, pregúntame No, pregúntame Díganme Chata engine ¿Por qué? ¡HOL! No, 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 no No entiendo Es que lo que pasa es que son radiantes No hay manera que Algunos radiantes tenemos que Oh, mames Me siento No hay manera que Estamos haciendo Haciendo un 4-2 Algunos radiantes Un enemigo Último jugador ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Impresionante! ¿Y qué hace el chat de Njaín? No, era Lo que pasa es que antes Para los jueguitos de antes Había un solo hack Para casi todos los juegos O para, por ejemplo Los juegos de Facebook Tenía solamente un solo hack ¡Ah! ¡Ok! Te ponías así como 10.000 de oro ¡Ah, la verdad! Tengo chat engine Ok, ok No sabía qué era eso Me siento Me siento joven WTF ¿Alguien puede tomar esto? ¡Para! ¿Pero qué? ¿Cómo así? ¿Qué edad tienes tú? Si tú no, este... 21 Bueno, no ¿What? No, huevón Si me sega a mí ¡Uy, mucha postura! ¡Puta madre! Planta, 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 planta Ven, ven, planta, planta ¡Vamos, papu! ¡Vamos! Ya estás para el asilo Vale Yo ya estoy para el asilo No, no, no A ver A ver, Miki Si no me conocías ¿Qué edad me pondrías? Veinticuatro Veinticuatro Y... Y... Mental Veinti... Veinte Veinte, veinte Veinti, veinte Veinte, veinte Veinte, veinte ¿Qué edad me pondrías? ¿Qué edad me pondrías? No, yo estoy muy bien ¿Qué edad me pondrías? ¿Qué edad me pondrías? ¡Ooooh! Me salvó de la funa Tranquilo, mano Te protejo con mi muro Y mental La verdad Es que A veces me sorprende Atrás, atrás Como mi tía habla Sobre ciertos temas Así que te pondría Aunque no lo creas Veinti... ¿Qué pasó? Veintiuno No está bien Te voy a decir Veintitrés Veinticuatro Pues si tengo veintiuno Sí Por eso aunque no lo creas Vean aquí Y aquí Y ya no llega nadie Me voy Háganlo ustedes Ya hice todo lo que pude hacer Oye, qué bueno, ¿eh? Me fui Vénganse ahí Que va a explotar ¿Por qué hablan en inglés Si estamos en LAN? No entiendo Oigan, ¿por qué hablan en inglés Si estamos en LAN? ¡Se murieron todos! Mano, estás loco No, 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 no ¿Qué pasó? Es que hablan en inglés Es que de repente Los están esparejando Con los que están por allá Uh, para quién esta banda Tírala, tírala ¿Cómo le digo que la tire este huevo? ¿Hola? ¿Se me escucha cuando hablo? Dime que la tire Drophead Rapid No, pues ya acabó Dice que te va a chupar el pito Si le revives ¿En serio? Bueno, ni modo Sí Todo por el team, ¿no? Ajá Todo por lo que uno hace Por el equipo Hace el bien Sin mirar a quién No, 114 Dios mío Qué inutilidad Medio, medio, medio Medio, medio 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 A ulti Bueno, está bien Planta, hijo En medio hay uno Medio, medio, medio Puertas, puertas Granata de enjambre ¡Fuera! ¡Un enemigo sigue en pie! Vale, bueno Sí, estaba una bala Buena Y ahora por un segundo Oye, ¿y qué se siente ser streamer? Dime tú Tú también eres O sea Yo creo que Bueno, para Primero ¿Qué se siente en Es que no puedes tocar No puedes decir ciertas palabras Más bien O sea No puedes decir Dos cosas Por ejemplo Voy a trabajar No puedes decir ¿Cuál Trabajo? ¿Tú trabajas? Eso Son palabras tabú De hecho Para los streamers Pensé que Pensé que dirías algo Como matemáticas Ah, bueno No sé Pero Tampoco puedes decir Que estás cansado Realmente Ah, sí Nunca puedes decir Que estás cansado Porque eso es ¿De qué? ¿De jugar? ¿De quién? Pero, o sea Me cansé de jugar La verdad es que Pongo que con jugar Qué agotador es jugar Ya te atras Te cansé ¿Hay uno atrás? No mames No le fallé una bala No puede ser Y ahora Por un segundo ¿Cansado mano? ¿De qué? Igual canza la vista A ver Juega tú Diez horas seguidas Que si el stream Tres horas No ayuda Bueno A ver si A mí A mí Sí es normal Que me lo digan Pero hay gente Que sistemea Un montón de tiempo Un montón de horas Tres horas Nuestro portaspike Güey Vamos Cuida tu ojo Bueno Ya le puse ese escudito A ver Y después El otro es God Porque mames Estás haciendo lo que te gusta Encima O sea Bueno Si no te va Tan mal Pues puedes ir Tranqui Y este Y no sé Yo La verdad es que Yo estoy muy feliz Yo creo que Otra cosa No me hubiera gustado hacer ¿Me consideras más difícil Ser streamer o ser youtuber? Vamos Ya yo de pendeja Respondiendo sola Ah en serio Ahora te pregunto Pasa que Eh Espérame No pero respóndeme tú Lo que Lo mismo que me dijiste Lo de ¿Qué opinas de ser streamer? Está divertido ser streamer La verdad Lo cambiarías ¿Cómo te acosarías? Si te dijeran Mira Mika La verdad es que Soy un jeque Un enemigo Siguiente Vivo en Arabia Saudita Vivo en Dubai Este No Sería La palabra Ya con ese info No 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 Pero te dice Vivo en Dubai Y soy tu mayor hater Así que te voy a pagar Un millón de valores Si no vuelves a streamer Nunca en tu vida Ah bueno Así sí Te lo doy ahorita Así porque La verdad es que Pero Pero tampoco puedes Subir videos O sea lo mucho Bueno Puedes subir tiktok No pues ahí Ahí Un story Hablamos mucho en tiktok En la semana Así un story De Cada dos días Sí 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 te dirías Me sirve Yo también quiero un hater así En serio Yo creo que todo el mundo Quiere un hater así Yo los ataría Sí ¿Qué harías Si no comí tiempo? Ya no tengo cargas Eso es buena pregunta O sea es que el problema Es que yo siento que si Si no soy streamer No sé qué hacer con mi vida Es como que Cuando uno no streama Nada más estás como Ok y ahora qué Qué hago Qué tengo que hacer O qué Estás como en No hay nada Es porque estás quieto En modo En modo Automático Es incómodo No haría nada Yo creo que Yo creo que entraría en depresión Yo también la verdad Esa 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 Dormir No más O sea El de repente El primer mes Mame Viajes Barcos Y monjas Pero Ya después Sí como Ya me aburrido Ya quiero Mi rutina Quiero que No sé Hacer huevas En stream O de repente Me pasa algo Bien cagado Y digo Mame Lo voy a contar en stream Ah no Ya no puedo aprender También es que uno se siente bien acompañado Cuando está en directo Siento que me deprimiría Si no estuviera en stream O sea ya viene el primito jodido Para mí Para mí está mi primito jodido Pero viste cuando no viene Mames ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye mames Hay uno que tiene cero Hay uno que tiene cero kills En nuestro equipo Lo que debe hacer Damn Es que yo siento que Que cuando hago stream Me siento acompañada Y si no me sentiría muy solitaria Si no estoy en directo Suena bien triste Pero Pero sí Bueno pero ahora Respondiendo A la de Que es más difícil Sea youtuber O streamer Creo Que Depende ¡Eh mi arma! Bueno no importa Te van a matar ahorita Así que voy a ir No me robó mi arma Este enfermo Este Yo creo que depende ¿Youtuber de qué? ¿Youtuber de subir video de la semana? ¿O youtuber de subir video todos los días? O es que depende Si es de viajes O es que es diferente Como streamer este gameplay Digo Es como subir gameplay O subir video Reloads De no sé Pues un gameplay Lo grabas en una hora Reloaditas en medio A otra O como Los videos de los exclaman Que tienen que ir a un guion Y no sé qué Creo que es más complicado Cuando Pero para mí O sea Si la respuesta Corta Es más difícil Ser este Streamer Creo Porque ¿Eh? Sí Pero porque Digamos Digamos que subes Un video de la semana O dos Este Bueno Tienes que escribir tu guion No sé Bueno ya tus cosas Pero Esos dos videos Los puedes grabar En un solo día Incluso O no sé Miércoles y jueves Que tienes toda una semana libre Y justo agarras de repente Los días en los que te sientes mejor O no sé Pero hay gente que Luego luego Obviamente todos somos humanos Todos tenemos un día En el que estamos medio bajón Medio triste Y Claro Igual es Igual Si eres streamer Pues tienes que aprender igual ¿No? Después de todo Sí Eso sí Esa es la delgada La delgada línea En la que Te vas a hacer De tu hobby A tu chamba Cuando realmente Tienes que hacerlo Y digamos Tienes justo Pasó algo bien feo Pero tienes justo ese día Campaña con algo Dices No mames Fue evento de algo Sí Fue evento de algo Ya este Pasó Entonces ya ahí es chamba Pero Por lo general El 90% de los días Son Son este Los end Son hobby Pero no lo digo Para eso Gente Yo no lo digo Uff Me sentado Igual no No lo digo Por mi gente Tampoco Que me pongas O que me da Faites Esas cosas Es muy complicado Lo digo en general Me hace que Me responde Y aún así Pega Pues es que Te vas a hacer las dos Yo no podría Ah Está bien El chamba Es eso Nice El qué Su quelach No ¿Cómo se dice Cuando matas a todos? Clutch Ah Ok Ok Voy a irme con mi Odi Yo eso lo sabes Con que lo he anotado Con los tiktoks Porque ahorita Ando haciendo tiktoks Y obviamente no es la gran vaina Pero yo sí me Yo sí soy bien Quisquiosa Cuando grabo tiktoks Y si tengo que grabar 30.000 veces Lo hago Con tal de que la iluminación Este bien Los gestos bien Todo en contra ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Pero sí es como Mucho más fácil Porque realmente Puedo grabar tres El mismo día Y luego ya el resto Todos los días no hago nada Ahora sí Sí, sí, es verdad No sé Te he puesto medio quejilloso A menos con los Con los reels O con los stories Que voy a subir No, no lo maté Y ahora último Agrave uno Que me quiera matar No quiero que sea Creo que lo tengo Programado para mañana Que no quiero que sea Porque no me gusta Como quedó Porque lo hice Con un sueño Y encima lo tenía Me dijeron como que Tiene que mandar La pasada mañana A ver, campaña Digo, es campaña Es que por lo general Te dan una semana Para hacer eso Claro Y tienes que escribir el guión Y todavía te tiene que dar El ok para el guión Sí, sí, sí Entonces me dice No, lo que pasa Es que no sé qué cosa Del cliente Y no sé qué Dos días tienes Mame, ¿qué hago en dos días? A la mierda Y lo grabé Pero nivel Este, no No creo que dos cosas tenía No dormí Me trasnoché Me fui a las seis de la mañana Cuando recién salió el solo A grabar Y estoy todo hecho mierda En el video O sea, no quiero que se vea Pero bueno, sale mañana Creo Ponte filtro, ponte filtro Eso siempre funciona Ya lo mandé Ya lo probaron Y ya, ya está Ah, bueno Está bien Pero por lo general Sí, también me he puesto Medio que hiquioso En ese tipo de cosas Y eso Que en teoría Debería ser más hiquioso De repente No sé En los videos De YouTube Que son más largos, ¿no? Pero estos de acá Que son los cortitos Supongo que son Los que más Virales Se pueden hacer Por ejemplo En TikTok Se puede hacer O sea, es más probable Que salga viral algo Sí No sé Como que quieres Que salga todo muy bien No, y también Depende mucho Como es cortito Ya puedes meterle Mucho más Efectos, detalles Esto, lo otro A diferencia de un video largo Un video largo Da mucha hueva Si, un video largo Da hueva Editar todo Un pinche video Así todo largote ¿Quieres mandar otro Oye, no? Eh, yo sí Jalaría uno más Vale Este Y es que tengo que arreglar Mi horario Así que estoy Ah, verdad, verdad, verdad A la verga No, pues ¿cuál Arreglar? ¿Ya son qué hora? ¿Ya son las 5 de la mañana? Es partida O sea, es de cuenta Que ayer no podía dormir Y yo Bueno Tenía que hacerme Un examen de sangre En ayunas Desde hace un tiempo Por algo que me pidieron En dermatología Y entonces Ayer no podía dormir Y dije ¿Sabes qué? Vale verga todo Y a las 7, 8 de la mañana Salgo y me hago el examen No sé qué Desayuno Tal Luego llego a la tarde Como a las 12 Y me duermo Así que no Sí la he aplicado De hecho, ese día La apliqué para el ring O sea Aprovechando que estás En ayuno Imagina que tuve que grabar Con esa cara de culo No Soy escudo y soy espada Recuérdalo Soy escudo y soy espada Ya me jodí el horario Pero tú nunca has tenido Tu faceta de youtuber ¿Verdad? ¿O sí? Es que yo cuando era chiquita Siempre quise ser youtuber Era mi sueño real No ser streamer Pero no Nada más no se me da No se me dio No es lo mío ¿Cuál fue el primer video Que subiste? Primer video Que yo subí Creo que fue ¿Cuál era chiquita? Noticias de Pokémon XY Y era básicamente Mostrando un montón Sí, ese era el primer video Que yo subí Ah, ¿verdad? Pero eso no está Porque eso lo hice Con 10 años Y en otra cuenta De Mictia 00 Lo que pasa es que A mí me gustaba un chico Y a mí me da vergüenza Ser youtuber Entonces cuando se enteró De que yo tenía youtube Y obviamente me encontró Porque me llamo Mictia Desde que tengo como 7 años Pues yo lo borré todo Por vergüenza Pero mi primer video Es algo así como Como un video informativo De Pokémon XY De los Pokémon que iban a salir Como leaks ¿Sabes? Filtraciones de Pokémon XY Algo así Y a yo Agarrando al Movie Maker ¿Ok? Y poniendo puras fotos De lo que iba a salir Mientras hablaba en off Con la bosecita Se dice que en la nueva temporada De Partida encontrada Van a ver tres principales El primer principal es Sí, algo así, güey El primer principal es el acuático Que tiene la característica de Así Así Ese era el video más o menos Ok Luego tenemos al Fennekin El Fennekin es como un zorro de fuego O sea Es que yo era muy fan de Folagor En ese momento Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí Entonces él hacía videos informativos De De como Filtraciones que iban a salir De los juegos de Pokémon Y yo veía eso Ah O sea ¿Ese fue tu primer video? Sí Fue Creo que ese fue Haber sido mi primer video Y luego también intenté hacer Gameplays de S4 League No sé si ubicas el juego Eh Gameplays de ¿Ya? ¿No? No Gameplays de Minecraft S4 League es como un Fortnite Pero de anime Y muchas cosas diferentes Ok Y luego también Gameplays de Minecraft Sola y con amigos Tutoriales de cómo descargar Sony Vegas Tutoriales de cómo descargar O sea, para, para ¿Tú aplicaste la de Yo no lo descargo Porque ya lo tengo? Eh Sí, 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 sí Literal Sí lo aplicabas Sí, sí O sea, es que yo intenté de todo Porque yo no sabía por qué hacían lo del No entendía el chiste ¿Cómo así ya no lo descargo? Porque no lo tienes, ¿no? O sea, obvio Pero cuando estaba haciendo un Me acuerdo No recuerdo que tutorial ¿Para qué? O sí, para una persona No me acuerdo Este, digo Bueno, yo no descargo Porque no lo tengo, ¿no? Y cuando lo dije Me empecé a cagar de risa solo Pero porque digo Mami, ya lo entendí, ¿no? Caí dos años tarde Pero ya Ya estoy acá Oh, Dios mío Sí, sí, un chiste Bueno Está bueno, está bueno Y también así Hacía tutoriales Intenté tutoriales Intenté gameplays Intenté curiosidades Y tops Y mitos y verdades Y así Y también el contenido de This De do it yourself También intenté hacer como tutoriales De De hecho, ese sí lo puedes encontrar ¿Cómo hacer calabazas con globos? Pero ya lo puse en privado Ya no lo puedes encontrar Párate Estaba ya minimizando Para buscar algo Para buscar a mitos No ¿Cómo hacer calabazas con globos? Yo con 15 años Haciendo calabazas con globos Escucha Idea para Para ¿Cómo es? Idea para una nueva dinámica Viendo videos Viendo mis primeros videos de YouTube O algo así No, pero sí Lo malo es que yo no puedo recuperar Realmente los primeros videos de YouTube Eso es lo triste Y era tan dedicada Que renderizaba mal las cosas Y para subir un video de YouTube Trababa 1400 horas Así que Lleva a la escuela Y regresaba Y dejaba la PC encendida Para que se subiera Tenía 3 megas de subida Es horrible Es verdad De hecho antes 3 megas era Hasta mames Tienes 3 megas Hasta madre ¿Qué cargo en la NASA tienes? A ver 3 megas era No, era el Era complicado No, pero era más tema de renderización Luego lo descubrí Lo descubrí muy tarde Pero lo descubrí Ah, ya Tú no renderizas Es verdad Cuando renderizas Como que se cumplió un montón Sí, sí, sí Dicho El Kera también Me contaba Que ese main Terminaba de grabar Y lo subía de uno O sea, no sabía Quiero renderizar Tras, tras, tras Tras, 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 tras Tras, 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 tras Tras, tras, tras Menos mal Que lo mató El otro huevón Amigo, lo dibujé Literalmente Era una silueta Toma Le hiciste un tatuaje temporal Tú, tú, tú De ese corte de pelo De uña Por ahí Por ahí tengo el video Con 15 años Haciendo calabazos con gloss Adivina como se llamaba El canal, güey Sabes que yo me llamo Abril, ¿no? Abril Lavín Ajá Me llamo Abril Pues el canal se llama Mes Creativo Ah, no, mamá Ok, claro Ay, Dios mío Está poderoso Ya veo por qué Si se streamen Ya, ya lo entendiste todo Ya Abril Bueno, yo también Mi segundo apellido Es Abril He escuchado Acerca de eso, sí Hay uno atrás No puede ser Nos van a matar No van a matar Yo me acuerdo Cuando nos deseamos todos Para Enquilar el Airbnb Ah, verdad, verdad Tuvimos que meter Todos nuestros datos, ¿no? Y estamos burlándonos Mami, ¿Quién es este? Josefina 33 Ah, soy yo Puta, mami Tú eres este No sé Es claro La gente después me decía Como ¿Cuál es tu nombre? No, mi nombre es Dari Pero claro Digamos Mitya No se llama Mitya Claro Y yo digo ¿No te llamabas Mitya? Yo caigo porque Para mí todo se llama Como su Nix Porque yo me llamo Como mi Nix Ah, no, tú te llamas Dari Oye, sí está raro Yo pensé que era un nickname Pero sí era tu nombre real Eso sí me sacó mucho de pedo O sea, tu madre Realmente la pensó, ¿eh? No, fue mi papá En realidad Damn, pues la pensaron fuerte Dijo Este va a ser YouTuber Y le puso Dari Le inventó el nickname Es que le gustan Los nombres raros A mí Eso me ama Enemigo detectado Uy No, no puede ser Me sentaron de una A mí también Me están sentando Último jugador en pie No, puedes No Bueno, no ¿Me dejes ir por algo de comer? Sí, obvio Bueno, no Aunque te digo que no ¿Qué pasa? No voy Y maquio Y quiero cosas No, no, no Obvio, te espero Pero déjalo como moviéndose Porque te van a votar por FK No, pero acompáñame a morir Y luego voy por eso Vale, vale, vale Justo ahí Justo ahí Te voy a reír Para que te dé más hambre Así como No Viste como Viste el auto Res que te hice Igual Ah, sí Oye, fue buenísimo Me sentí como si usara Ultimate Tropeando humito Cuidado aquí No, me vieron What? No hay nadie aquí What's happening? Voy a plantar chavales Ah, no, no, tengo yo Hay uno acá, hay uno acá No, estaban dos acá Descargando La spike está lista Gracias, pequeñín Ojo Ojo El plan era que muera a Mitty Y digo aguanta un maquio Está que mata un maquio Ay, no No puede ser Nada Lo hiciste muy bien Lo intenté No, si no ganan esta Ve, ve, ve Para ir Eso fue Eso fue, verdad Bueno, ya que estamos Con el chat de Mikya Chicos Les gustaría invertir en algo Le metí a la rata de una Ya que estamos Le metí a pavo Como sea Bueno A toda la gente de Mikya Que sepa De que Este Bueno Bueno, en primera No sé No sé si Mikya ya Se lo dijo No sé si De hecho la siguen por eso Bueno Mikya nació hombre No sé si Es un tema que he tocado Espero que sí Porque no estoy filtrando algo Entonces Este ¿Cómo así? ¿Cómo nos dijo? Faltoso Pero que tiene mal Hacer este Haber sido hombre Haber sido hombre Mano Mano Cállate Está bien No voy a hablar más No mire nadie Uy, verdad Mikya está este AFK Voy a ponerle su ungurita Para que no la mate Tranquila Mikya Aquí estoy yo Ahí se movió No nos van a ver aquí Yo creo No, no Vámonos Ojo, estamos ganando Tengo que decir Que yo nací hombre Ojo No compró Ella tiene arma Espérame Déjame agarrar esta banda Mami Ya ganamos Ah No ganamos ¿Cuál derrota? Ah Defusaron Soy un huevón Y defusaron Lamentablemente Mano ¿Te falta ojo O neuronas? La madre ¿Qué está comiendo? Un sándwich ¿Quieres armar? No Tengo este A ver cómo nos va Normal si lo agarras Está bonita Un sándwich ¿Sándwich de qué? ¿Alguna vez le has dicho al sándwich emparedado? Nunca he conocido a alguien que le diga emparedado al sándwich Le diga pan con algo Mi abuela Le dice sándwich No, bueno, sándwich es normal Pero que le diga emparedado Enemigo en B Tengo la spike Los atraparemos Blanden, Blanden, Blanden Blanden Fade Fade Enemigo no Enemigo no Enemigo no Un enemigo sigue en pie Ya se divirtieron Es mi turno WTF, ese fue su alma Conecta, Conecta, Conecta Amigo por favor, planta Un enemigo sigue en pie Uff Pues al final nunca plantó, bro. No me dejan comer tranquila. Es como yo en el desafío. Un sándwich de pollito. ¿Te enviaron ya la invitación del desafío o aún no están enviando? Porque a mí no me llegó un... ¿Cómo? ¿Ya va a ser? No sé. A mí me dijeron... O fue otro la gente. A mí me dijo en el chat que están enviando. ¿O qué leí? También me dijeron... El 25 de septiembre. Ah, nos falta un... Su pinche falta un montón. ¿Quiere que hay jugada? ¡Juguemos! No, pues yo no sabía. Hermano Messi te está buscando... Hoy no. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuido. Un enemigo de tu lado en mi. Un enemigo sigue en pie. Cuatro fuerras. ¡Ya me leí! ¡Ya me leí! ¡No! ¡No! No, no, pues... ¿Está comiendo? ¿Te pasa que era un ace? No... De velo, maya, de velo. Pero esta vez no te me uso, Keiko. De... ¿Qué tiene que ver? Un... Disosie. Hay que... Hay que... Comerme las manos, wey. En serio. ¿Cuál es tu comida favorita? El emparedado. ¿Todo en los rolajes? Solo en los rolajes. ¿Todo en los rolajes? No... A ver, espera. Oye, Siri. Define emparedado. Ah, pues sí. Sí, básicamente de bocadillo o sandwich. Nos van a matar eh, nos van a matar. Aquí se lo hice bocata también. No, 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 no. Puedes rotar si gustan. No, ya puse mi murito. Mi muro es clave. Jami, que rompan esto porque me van a matar. Ah, pero planta, planta, planta. Este Fade nunca planta. Un enemigo. Fade, Fade planta, Fade. Está en medio, el chamber. Buen ritmo. Ya vieron a del chamber. ¡Oh, la verdad! ¡Mala madre! ¿Qué fue esto, man? ¿Quién? ¿Quién soy? Un hacker. La cagada. No, no voy a comprar el escudo, no vale la pena. Ah, su madre. Para, ¿me dijiste cuando era tu comida favorita? Pizza, pizza. ¿Y tú? Pizza. Pero... Hay piso. Pero a ver, a ver, hay dos team con tema de la pizza. Estamos en la gente que... Pizza con piña, con piña, con piña. Gente, ¿esto se considera red flag? Eh, pero ¿por qué? ¿Qué? Enemigo detectado en B. Yo, ¿qué te hice? Sí. Esto, oficialmente, es un error. No, no puede ser. No puede ser. Bueno, ahora tengo que comer chaufa con miel, gente. Ahora que lo pienso. Así que no le puedo decir nada. ¿Has probado el chaufa, tú? No, no sé ni qué es. Menos mal. Qué asco. ¿Habas probado alguna vez Doritos con Nutella? O sea... Yo no, no. Solamente tengo esa curiosidad. Pero no, entonces... No, nunca. Y no te da curiosidad. ¿Y sabe bien? ¿Sabe bien si me da curiosidad después de que me lo mencionas? Sí, está bien rico. O sea, me han dicho. No sé si era verdad. Veo que te gustan las cosas exóticas. Bueno, sí. Pero ¿cuál es lo más raro que combinas tú que comes? Estoy pensando. Fíjate que no combinas tantas cosas raras, eh. No, pero... A ver. Bueno, es verdad. Aunque para ti puede ser normal y en realidad es raro. Levantado. Si son los Doritos azules, sabe rico con Nutella. Pero si son los naranjas, están feos. ¿Doritos azules? ¿Cuáles son los azules? No se dicen que hay Doritos azules que existen. No mames. Tienen que buscarlo en inglés. Y en inglés no se dice Doritos, dice Waffles. Buca Blue Waffles. No creo que estemos hablando de lo mismo. ¡Cállate! Yo, ese Gecko. ¡No! Último jugador en pie. No, los entraba mi Gecko. No, no puede ser. No la cae. No hice nada. Está bien. Mango con vinagre. Gente, tampoco se vean a la mierda. Pescado con yogurt. El pescado con yogurt sí me cago. Mango con vinagre. Sí he comido eso. ¿De verdad? Carreras al sitio del spike. Yo diciendo. Gente, tampoco se vean a la mierda. Pero, o sea. ¿Cómo así? Espérate, espérate. Te estoy comiendo. Ah, vale, vale. Que mastique, que mastique. Afuera de la escuela. Habían vendedores de mango. No, sin madurar. O sea, como el mango verde. Ok. Del ácido, del ácido. Ok. Con vinagre. ¿Pero vinagre de qué? Pues vinagre... No sé qué clase de vinagre es. No sé qué vinagre, la verdad. ¿Está el vinagre de vinagre? Bueno. Sí. Hay otra red, creo. Bueno, no. A mí me gusta el... Está riquísimo. Ahí lo venden de manera muy común. Sí. ¿Es que suena tan raro? Ah, no lo tengo yo, el spike. No, no mames. Ya lo descubrieron. Sí, lo roban. 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 No. Uy, sí, ya saben dónde estaba allá. Atrás. No, no puede ser. No. Ceviche con panetón. ¿Qué acostumbran comer en Pan... Bueno, sí, en Panamá en Navidad? O sea, ahora... Bueno, es que yo... Acuérdate que yo tengo tradiciones venezolanas. No. ¿Y qué comían allá en Venezuela? Un pan de jamón. Un pan de jamón. Bueno, es que no en Venezuela. Comíamos en Panamá, pero tradiciones venezolanas. Eh... Jamón, pan de jamón. Es básicamente como... Como una especie de rol que tiene jamón, aceitunas y... Y es un pan. Como... Como... Un pionono. Es como un pionono, pero salado. ¿Sabes? Pero con jamón y... Y aceitunas y... Y como si pasas. A ver, rico. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No, no, no. Estoy cargando. ¿Qué? Pero... Esto es como el pan dulce, ¿no? Porque eso es... No, no, no. Es salado, es salado. El pan es salado. Y como tiene cositas de... Tengo la spike. Mi deber no ha terminado. Nooo... 180. Recargando. El enemigo te he quitado en B. Tremendo pecho. Recargando. ¿De qué te ríes? ¿De qué? ¿Por qué te he quitado? No, no, no. Se lo ha oído pasar. Daddy se está riendo porque dice que no comien nada porque no es de Venezuela. No, no, no. Me reí. Es que no, no, no. Pasó el pato del papá de Po. En ese sentido. Me hizo buena. Ah, ya. El papá de Po, el meme. Te dije que no leas el chat. Ya entiendo. A ver. Está bien. Porque te querías poner así, ¿no? No. No, no, no. O sea. Fíjate, ya me hicieron quedar mal y también. Culpa del chat. Siempre es culpa del chat. No. Ya entiendo. Lo bueno es que siempre puedo ocupar. Claro. No comíamos, ¿no? Por venezolana. Está bien, está bien. No, 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 pero... Estos son unos desubicados, ¿no? Ah. Ay. Tranquilita, que de aquí se van maniados. Tranquilita. Algo me dice... Algo me dice que eres tú el que se le ocurrió. Mira, ¿cómo crees? Mira, te voy a pasar... Bueno, pero eso... Ayaka, que es como un tamal... Y... Por favor, no te rías. No, no, no. ¿Cómo así? ¿Tamal? Ajá, es como un... Ayaka es como una especie de tamal, pero se cocina diferente. Entonces sabe más... Menos agario. Para, pero... Por ejemplo... Acá en... En Perú hay como que tamales. Y hay un tamal, que es el tamal como salado y así. Y hay otro que es un... No se le dice tamal, sino se le dice humita, que es dulce. Ese que sería el tuyo, que es el que dice... Es que no es dulce como tal, pero simplemente no es amarguito. Como otros tamales que son más amargos por... Por la cocción. Por la manera en la que se cocinan. Ok. Uy, esa, esa. Ven, ven. No hay nada. ¡Hazlo tuyo, Pogo! ¡Decargando! ¡Bam, bam, bam! ¡Ey! 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 Está a menos 25 el Cypher. Pan de jamón y Ayaka God. Vamos a buscar imágenes de lo que me acaba de mencionar Mictia. Pan de jamón venezolano. Pan de jamón... Y Ayaka. Ayaka. Ayaka con doble L. Sí. No con... Ah, ese es justo. Mira, me salió justo un pan con jamón y ayakas y el tamal. Uy, ese es muy bueno el pan. Pero como las frotitas estas no son dulces, son pasas. No, son pasas y aceitunas. O sea, tiene su toquecito dulcecito, pero no termina de ser dulce, dulce. Yo creo que sin pasas llegaba. Es que tengo un problema con las pasas. Sí, a mí me pasa eso con las aceitunas, no me gustan las aceitunas. O no mucho, depende de las aceitunas. Sí, bueno, depende. Es que hay algunos que tienen un sabor muy fuerte. A buscar mango verde con vinagre, wey. Es buenísimo. A ver, mientras que vienen a rushear. Mango verde con vinagre. Mango verde con vinagre. Para esto le ponen algo más, porque el vinagre no tiene... Esto es pimienta, wey. No, le pones como... Sí, le pones un poquito de pimientita. Usaba igual, bro. Lo malo es que decían que eso era malo para la salud. Y bueno, ahí me ves a mí comiéndolo con cinco añitos. No, cinco añitos no, es broma. Con verde. Pero, o sea, según que hacía, ¿cómo? Como que te aguaba la sangre, supuestamente. ¿Ah, sí? Según las lenguas. Se me agua la sangre. Perdón, espérame. ¡Sentado! Mano, dile cuándo va a Perú, sale nunca. ¡Más rusheado! Modo Perú activo. ¿Qué te pasa a veces? Si se meten con uno, se meten con todos. Lo siento, bro. Naci. Guapo y pro. No puedo hacer nada. Huepo. Y huevo. Y huevo. Y huevo. No. Huevo. ¿Y ustedes qué comen en Perú? ¿En Perú qué se comen en las navidades? A ver. El panetón es como un pan dulce con pasas. Ah, sí conozco el panetón. Sí, sí, sí. También se come en Venezuela. El panetón es muy típico de acá. Bueno, eso con un chocolate. Uy, ya estoy amandojo. Bueno, eso con un chocolatito. ¿Verdad? Un chocolate. Ahora está... Este... Luego, obviamente, se comen pavo. Bueno, depende, ¿no? Hay familias que comen pavo, lechón. Es muy tradicional comer pavo. Ah, mamen. Me sentaron. Es como que en el trabajo es como... A los trabajadores ya les dan así su pavo a veces. Y... Nada más retiran. ¿Qué te dieron para Navidad? Ah, una canasta y un pavo. Bueno, vas a comer pavo, ¿no? Ya. Igual íbamos a comprar pavo. O a veces que se come lechón. O... Ya si son... Más humildes... Aún con todo a nuestro favor. Puede pasarlo inesperado. Su poquito la abrazan. Que no tiene nada de malo. No entiendo por qué. ¿Por qué me estían colocando pavo entre comillas? ¿Tú entiendes? O sea... No, la verdad es que no entienden la cargadora de los chavos. Ok. Gente, no molesten. No entiendo. No, no, nada. ¡Ay! Ya entendí. No. 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 Mames. Ya entendí. Me costó. ¿Pero cómo? ¿Qué entendiste? No, no. Nada. Así mejor. Mejor que no. Me agarraron. No, no. En mi defensa... Por qué también dijiste lo suyo. El médico tiene objetivos. Ajá. ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¿Darí? Quiero mi ace. ¡Uy! ¡Se viene mi ace! ¡Oh, oh! ¡Se viene mi ace! ¡Se viene mi ace! Ace, 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 ace. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá en el centro! ¡Está acá! ¡Vamos! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh, Dios mío! Ya lo vi, güey. Está aquí, está aquí, está aquí conmigo, está aquí conmigo. Le voy a acuchillar si no vean ese, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Arriba o abajo? Sí, arriba, 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 mío. Aquí arriba. ¡No, ya bajó, ya bajó! Está ahí. ¡Enemigo detectado en A! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Lo estoy distrayendo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cuánto le bajé? Le bajé que eran 240, le di como 4 balas. ¡No! ¡No puede ser! Debe que se lo distraigo. Tan cerca y tan lejos. ¡No! Lo siento, gente. No pude deleitarlo con un Ace. Es que no lo vi bien. Ah, yo usaba eso por como sea. Es que ya la gente dice... Perdón por todo, Ale. No sabíamos que era cieguito. Entonces ya usaba ya el de no veo bien. Ya, para cualquier cosa. Oye, entonces se come panetón, pavo... ¿Qué más? ¿Chocolatada? ¿Y qué más? Es que no más eso, o sea, hay más cosas, pero lo tradicional, lo tradicional es 100% casi lo peor es eso. Después hay, no sé, la ensalada de papa o cosas así que... ¿Qué más gente? Empanadas. No en todo el Perú, por ejemplo. Ensalada rusa. Bueno, sí, ensalada rusa. ¿Por qué como ensalada rusa, bro, si somos peruanos? ¡Qué huevada! Arroz árabe. Arroz árabe también, pero... Por ejemplo, hay algunas cosas, por ejemplo... El poner un plato de lentejas sin cocinar lleno en la mesa. Está cruda, no se la comen, pero es como para la suerte, para el daño. Como una cábala. Un enemigo sigue en pie. ¿Qué más? Ah, las dos, no, pero las dos uvas son en todo el mundo. Aparte eso es en Año Nuevo, estamos hablando de Navidad. Mames, que van a perder, eh. ¿Van a perder, eh? Tuve que llegar yo. Buena. ¡Ojo! Cuy a la brasa. Uy, ¿alguna vez has comido a Cuy? No, de hecho me da cosita la idea de comer Cuy, porque a mí se me gustan los hamsters y esas cosas. ¿En serio? ¿No lo probarías? ¿Click de...? Oye, ¿me compras? ¿Me compras? ¿Me compras? Sí. ¿Pero cómo se dice? Por favor. Pensé que me decí, cómprame, pendejo. Cómprame, huevo. No, no me ringo. No, miro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh, miro de que se pelea en el chat. No, que me dice, ¿cuántos hicimos así? Y es como de bro, ¿really? ¿Me quieres alborear con algo de hace un chingo de años encima? No, 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 no. 9-9, pensé que estamos ganando. No, no se me antoja comer Cuy, la verdad. A ver, ¿qué animal comen allá? En Venezuela, bueno, en Panamá, no sé. No, ahí sí sería Panamá, porque eso ya no es tradición, comer animales. De repente el cerdo, pero no es como una tradición especial comer algún animal. O sea, no tradición, sino algo peculiar. Es diferente como la comida que yo comía en Navidad, porque es una tradición, que la comida que se come, pues ahí sí comía cosas más de Panamá. Pero ella no se come nada, ¿no? No sé, no me recuerdo como nada así. Especialmente raro. El Cuy sabe a cerdo, solo que con menos carne, obviamente, y más piel, así que no es la gran cosa. No sé, a mí se me hace muy turbio. ¿Tú piensas volver a Venezuela? ¿A visitar? Sí, sería interesante, pero no creo, no creo, la verdad. O sea, ¿a qué edad tenías la secundaria de Venezuela? Cinco años. Ah, bueno, no recuerdas casi nada, ¿no? No. O sea, como tal, tú como te sigas. ¿Con qué nacionalidad? Pues... A ver, técnicamente como venezolana, ¿no? Pero vive mucho tiempo en Panamá, así que también obviamente le tengo cariño al país. O sea, en una Copa América se enfrentan Venezuela-Panamá. ¿A quién le vas? ¡Qué pendejo! A Panamá porque por lo menos se ha llegado al Mundial. ¿Por qué? Entonces eres más panamista. Panameña, se dice. Bueno, pues, al final, pues, tengo raíces venezolanas y tradiciones venezolanas, así que... Estoy feliz con eso también. ¡No lo he levantado! ¡Oh! Ok. ¿Te sabes el himno panameño? No, fíjate que no. ¿No? ¿Y el venezolano? Empeza, sé que empieza con Gloria, Bravo, Pueblo. Ah, no, no. El panameño sí. Sí, obviamente. Bueno, lo canté todos los lunes. Bueno, eso sí me está raro que no te lo sepan. Pero el venezolano sí, no me lo sé. Ah, ok. Entonces, bueno, sí. O sea, digamos, mañana hay la Tercera Guerra Mundial y ya tienen que ir todas las mujeres. ¿Tú vas a pelear por Panamá o por Venezuela? Por ninguno. Bueno, tienes que ir a fuerza uno. Me voy a la verga. Vas a una persajera, igual te matamos, Alida. No, por ninguno, la verdad. Que te maten ahí. Sí, sí, sí. Espera, me da un minuto. Muchas gracias a Brian por esos cinco subs. Bienvenido a todos los vagos, a todos los pesuñentos. Bueno, a Brian le dio sus subs, por ejemplo, a Millie Cocker, a FDain, a Carpincho, a Miguel, a Sin, a Leo, no sé cuántos números. Bienvenido a ver pesuñentos. Solo pensó lo que todo el mundo pensó. ¿Qué pasó? ¿Qué andabas diciendo? A ver si mozón. ¿Cómo así? Uy. Espera, que está aquí el men con suerte. Ah, no, se fueron para allá todos. Ese men cree que no puedo leer a la gente. Alguien está ahí. Mister... Mister, 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 mister. Mister, mister. Mister,Lim��어, mister. Y lo más nos que plantaron al otro congelado. No. No, no metió y ocho Shannon. Muy jodos. Ojo. Muchas gracias, Brian. Otra vez. Otro cinco subs, cinco a P, suñento. Emanuele, Yoshuapea, Holding, Panoligua, y Mamapinga, ¿qué es ese nombre? Mamapinga. Bienvenido, mamapinga, bienvenido. Vamos gente, después, 10, 10. Mi bro está desplantando. Último jugador en pie. No mames. No. No puede ser. No, se intentó. Mi temi, mi temi, mi temi. Mi temi, mi temi. ¿Tú te consideras buena cocinando? No, de la verga, no sé cocinar. Por suerte me hago un pollito y un arroz, que el arroz siempre se me pega. No, el arroz es lo más vacío. ¿Te parece romántico, digamos? Tienes tu novio y te lleva tu desayuno a la cama. Ajá. O eso te vale verga. No, eso es bonito, son detalles que importan. Pero si te preparo así un huevo todo crudo, así todo hecho mierda. O sea, como que está el detalle, ¿no? Pero si sabe bien... Por lo menos lo intentó. Te lo comes y le dices, no, está bien, está bien, es horrendo. Bueno, no se lo dice así, ¿no? Le dices, oye, pues sí, creo que te falta un poquito. Yo digo, por lo menos lo intentó. Le digo gracias nomás, aunque eso es una porquería. Gracias, pero no gracias. Gracias, qué bonito, pero no me lo como así. Ok, hoy tengo que revivir a la inmergente. Ay, qué pelotuda que soy, ¿eh? Güey, me salvaste la vida ahí. ¡No! Ya ha pasado. Ya perdí. ¡No! Como último jugador en pie. ¡No! Como si nunca me hubiera ido. Como si nunca me hubiera ido. El último jugador en pie. ¡No! Por dos. No, man. Dices eso y me matan al salado. ¡Mite Lee! ¡No! Sí nos pasamos de mancos, la verdad. Punto y gana. Un sueño para mí. Mister, Mister, Mister. Mister, 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 Mister. Mister, Mister, Mister. Ah, ¿de qué habíamos hablando? ¡Ojo! De este... Ah, ya. No, de que si sabes cocinar. Pero lo dijiste que no. Ah, sí. Ya te iba a decir. Entonces... Lo que pasa es que, según mi abuela... Uy, se ponía fundamental en la conversación. Ajá. Espérame, espérame un minuto. Tengo que hacer esta pregunta. Según mi abuela... Según mi abuela... Una mujer... Tenía que... Bueno, es que también eran temas de antes, ¿no? Como que si la mujer no sabía cocinar... No se podía casar. Ah, ya estoy viendo por dónde va la cosa. Ya estoy viendo por dónde va la cosa. Ya sabes cocinar. Ya te puedes casar, dice. Mi abuela, por favor. Estamos en el siglo XXI, ¿no? De hecho, ahora... Hay rapi. Mi abuela es que antes no había rapi. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Que van a comer los niños. Bueno, ahí está. Que se pegan. Estas aplicaciones necesitan por algo. Mami, ya me sentaron de nuevo, weón. Espérame. Muchísimas gracias a Bremen por otras 10 subs. Amigo, este es fábrica de pesuñetos. Está que puro pesuñeto. Ahora todos los weones van a empezar a... Oye, ¿verdad? Está haciendo... Ahora que lo pienso, ¿cuántos subamos? Sí, exactamente. ¿Dónde está? Tengo miedo. Vamos, Mic, tia, vamos. No olvido mirar. 120 de su chamber, da nada. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. Saca la visa, mano. Respetame, por favor. No, ¿cómo lo supo? ¡No! ¿No lo viste? ¡No! 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 Ganan los atacantes. ¡Qué mamada! ¡No! Y eso que tratamos de cargar fuerte, eh. Sí. Yo lo di todo personalmente. No, no, pero jugaste muy bien, de hecho. Fuiste el segundo más bueno de ahí. Ay, no. A ver, quiero ver la razón marcadora. Sí, sí. Bueno, el tercero en total. Pues solicito muy bien. ¿Quién soy? Muy bien, eh. No me autoconongo. Muy bien. Está bien. Aunque para mí ya es, ya es chiqui por hoy, pero ya tengo ya un poco de cansado. Sí, me imagino. Pero... Y no puedo andar gritando tampoco ya a esta hora. Sí, te votan. Ya está encajado ya. No, no me votan, pero sí, sí. Mejor no hacer... Vale, vale, vale. Vale, Miki. Entonces, eh, encantado siempre de jugar con usted. Y nos vemos cuando me invites. Pero no, porque de hecho yo le hablo y ahora me ignora. Nada más. Quiero sacar los trapitos sucios ya. ¿Cómo? ¿Qué? Que nos vemos cuando ya tú me invites, digo, porque yo te escribo y tú me ignoras. Pero si yo soy... Si yo era la que te invitaba siempre. Mira, quieres que te lea, sí. Oye, jugamos unos Hypixel. No, no, para, pero... No hay nada. Pero no tienes por qué tampoco sacarnos los chats. No, dale, ven. Juguemos cuando quieras. Está bien. Vale, vale. Vale, vale. Chau, chau. Fíjate, chau. Bueno, gente, ya ven como me ignora bien feo. Bueno, pelados. Pelados, les decía. Pesuñendo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver TikTok, porque no tengo nada más que hacer. Por hablador de... Expuesto. Slots. Hoy día no hay slots, gente. Lo que pasa es que no me he recargado. Tienen que hacerme de recargar también, pues hijo. ¿Con qué voy a jugar? O vemos Twitter. Para, déjame ver, déjame ver TikTok. Matrimonios entre peruanos y venezolanas aumentaron en un 250% en los últimos años. Según cifras reveladas por Renyec, desde 2017 hasta marzo de este 2024, se han realizado 3,897 matrimonios entre ciudadanos del Perú y Venezuela. Tomás, escriban a mi Instagram. Llego. Llego. Estos casos son castigados por la ley y quienes se han hallado culpables pueden ir a prisión. ¿Qué opinas? ¿Será amor al chancho o a los chicharrones? ¿Cómo? 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 Esto lo he escuchado antes, pero no sé qué significa. ¿Es amor al chancho o al chicharrón? ¿No entendí? Pensalidad. ¿Qué es por interés? No, bueno, habrá casos y casos, ¿no? Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada. No me ayudó a nada. Eso no es cierto, ¿eh? Le estoy a lo presentar. Aparte estaba enferma. En serio. Tan enferma que se fue a la playa. ¡Ay, no! Más cagado. Más random. El pelado. Amor a la pinca. Muy random todo, ¿verdad? El pelado, la pelada. ¿Esta es chica? ¿Esta es señora o señora? EsCH ORle, la believe. Yo tengo al canal, their will de formaziehta va a la... Fizz todos.